Y le pregunté si tenía alguna duda, me miró a los ojos y me dijo, ¿por qué Gears of War nos abandonó cuando más lo necesitamos? Está raro porque, por ejemplo, en Cyberpunk apareció este evento donde vas a una... Básicamente vas a una casa de cita. Usen el hashtag en los comentarios y puede ser que llamemos la atención de Disney. Release The Sea of God. Y Disney. Yo creo que en general todos quedamos satisfechos. ¿Están emocionados por lo que vaya a venir después en Star Wars? F*** que múltiples veces se ha agarrado. Y no de la forma deliciosa. No. Digo que me casi no me ponen las nalgas. Perdón, perdón. Hasta yo lo hice, digo, ¿qué? Y fue dos veces, ¿eh? Fue dos veces. Sí, cierto. Y ni una de esas me dio... Bueno, la primera vez sí, pero la segunda no. ¿A poco crees? No mames, nadie estaba viendo el Xbox este... Nadie estaba viendo el Xbox Experience o como se llama. Sí, nadie. Bicho Franco a lo mejor sí, porque él sí es fan de Xbox. ¿Sí o no, Bicho Franco? Vayan a verlo. Ay, ay, ya lo vi. Esa es la señal. Amigos, aguas, aguas. Ya está. Vayan a verlo en Spotify porque todas las semanas sube las noticias. Vamos a ver qué noticias nos trajo esta semana porque el mundo del gaming ha estado medio aguadón. Todo por culpa de que hemos estado esperando como novias de pueblo el Nintendo Direct de junio. Que nunca llegó. Que nunca llegó. No, ya estuvo. Ya hubo un Nintendo Direct. A ver qué hubo. Ok, vamos a empezar el show hablando del Xenodirect. Hablaron de Xenodirect. Hablaron de Xenomenoide. Primero X. Así que, ah, sí. Está bien. Saluda a todos. Y bienvenidos a su Xenodirect. Unos despertamos con que. Exacto. Unos despertamos con café y otros con una cerveza. Ay, es como yo tenía un café. Unos con cereal, cereal con whisky. ¿Han visto el meme donde según agarra un tipo entra como una tienda y se está grabando así como en primera persona. Agarra un agua y cuando va a apagarse de otra forma en una caguama es como, ah, pero yo había agarrado un agua. Bueno, ya démela. Sí, sí, sí. Yo había agarrado un café en la mañana y fue como, ah, chinga, bueno, ya está aquí. Así que. Uf, ¿oyeron ese tronido? Oh, la mañanera, eh. Así que, pues, bienvenidos a este Xenod Show. Como todos los lunes, él es Mario, él es David, él es Javi, yo sea el su servidor en este. Su Xenod Show de todos los lunes, como siempre, con las mejores cosas del internet. Bueno, no de internet, de los videojuegos. Bueno, en general, porque también hacemos chismes. Miren, yo no estoy, yo no estoy para decirles ni ustedes para saberlo, pero acabo, no, 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 acabo de meter el intro. Ahora sí. ¿Cómo acabas de meter el intro? Te digo, no podía esperarte, Javi, perdón. Ah, ya. O sea, el intro entró después. Sí. Es que no me había dado cuenta que estaba apagado en la botonera. Sí. Ya, perdón, Javi, perdón. ¿Verdad? Ah, bueno, también por primera vez no sé sé lo que todos los youtubers deberían hacer y, por favor, si les gustan tu... Ay, no. Dinos like, dinos, supolo, chinga, tu madre. Pene, pene, pene. Ok. Eso lo haces a los youtubers. Y el modem de Javi, y el modem de Javi. Hagan lo mejor que puedo. Estoy deseando lo mejor que puedo. Estoy en el estado, güey, ¿qué esperas? Solo recuerden que si les gusta lo que ven, si les gusta nuestro desvergue, y si quieren seguir al mejor medio de videojuegos, solo denos like, denle suscribirse, y síganos en todas nuestras redes, Instagram, YouTube, Twitter, y hasta en LinkedIn, donde mentimos para conseguir mejores chambas. Exacto. ¿Cómo están? Buenos días, buenos días, camaradas. Yo soy CEO y la verdad soy de limpieza en salud. Recursos humanos de RH. ¿Te imaginas que en verdad a Mario le llegaran? Oye, tenemos una vacante para que entre de RH. Sí, estaría locro, ¿no? A mí me llegó un correo, creo que sí les conté, de Garena, los que hacen Free Fire, para hacer no sé qué cosa, como de edición o no sé qué, pero pues acabo de entrar a mi trabajo, ¿no? Entonces fue como de... Nada más te van a crunchar, güey. No, además sí sonaba como de crunch, además de que pues no soy fan del juego, entonces me iba a ver medio poser, ¿no? Además, últimamente he oído muchos como que, no sé si les ha llegado mensajes así de texto de, ay, güey, fuiste elegido para una chamba para la que nunca aplicaste y que ganas como tres mil pesos de medio tiempo. De Amazon, y en la foto un bebé. Y es piramidal, y es piramidal. Yo vi uno donde, sí, exacto, es un pedo piramidal, pero yo he visto uno así de Amazon, pero la foto de perfil es una imagen de un vato de anime. O sea, es una mona china. Y es como, si vas a destaparte en tantita madre, güey. Ponte así una foto detrás, como la foto de Mario, de su linkerín, donde es todo un señor. ¿Se acuerdan de, justamente, cuando todos íbamos en Facebook, cuando Facebook apenas estaba empezando y todos, todo el mundo estudiaba en Harvard? Ah, nunca les tocó ver que todo el mundo... Está súper cringe que ves el profile de alguien y dice, estudió en Harvard, estudió en Cambridge, así como pura mamada. En Cambridge, no hay cosas de... O sea, porque luego uno pone... No, ¿qué tal? Igual y sí, güey, igual y sí. No, creo. Es que yo no entiendo, güey. Por ejemplo, también, cuando yo era una papa, cuando no era una papa casada, este... En Tinder, hay un chingo de morras que ponen... Guau, más mal el impuso cámara y se vio rojo todo. Sí, no, todo, sí, boom, red zone. Cuando yo estuve en Tinder, me acuerdo que muchas morras tenían como... O sea, porque eran demasiados que todo el mundo parecía, trabaja en Pull&Bear. Y dije, o sea, ¿quién chingados dice, güey? ¿Sabes con qué voy a agarrar, Raza? Si quieren que trabajo para... Tal vez este güey quería saltar a Bershka o así... A Shane. Ah, sin ello. ¿Cuáles son las tiendas Fashion? Que una así que digas que está por encima. A Shane. Cuidado con el perro. Cuidado con el perro. Ay, güey, sí, sí. Patrocinando. Marcas mexas, patrocinando. Sí, sí, patrocinando. Y Mario. ¿De qué hablamos? Hasta que, este... Otra vez. ¡Bum, bum, bum! Se mueve, se mueve así. Sí, sí, sí. Flash. Flash. Llevando tus mentiras. Flash. ¿Sabes quién también? Porque ahorita yo soy Flash. ¿Y saben quién ya no va a ser Flash? Es Ram Miller, otra vez. Me encantó, me encantó el póster de su nueva película. Las desventajas de ser hawaiano. ¿Las desventajas de qué? De ser hawaiano. De ser hawaiano. No, pues no se acuerdan que ese señor sale en... Las ventajas de ser invisible. Con Emma Watson y otro fulano. Ahora la secuela es las desventajas de ser hawaiano. No mames, ¿neta? Es que está bien cabrón. O sea, lo que pasa es que este güey... Como que cada vez se pone peor. O sea, ya tenemos... Ya ahorcó a alguien. Luego creo que múltiples veces se ha agarrado... Y no de la forma deliciosa. No, o sea, se agarró un fan así como tal. Dijo, oye, esto tiene que ser consensuado. ¡Ceresa, Ceresa, Ceresa! De Pepe ni ella. Y luego empezó... Se empezó a madrear con hawaianos. Y creo que ahorita lo están tratando de meter a corte, pero no lo encuentran. Y hace poco... No sé si fue hace poco, pero es Ram Miller empezó a subir historias de Instagram diciendo que nunca los iba a encontrar porque él estaba en otra dimensión y todo. ¡Pinche Ram Miller trascendió, güey! ¡Eso me recuerda al meme de los ciencias donde dice te voy a encontrar el balón de la cerveza. Y él dice, ¡Ah, que no! ¡Ah, que sí! ¡Ah, que no! Así está Ram Miller. Nadie me va a encontrar desde... Bueno, podrían encontrar... Bueno, es que sí podrían, ¿no? No, claro que lo van a encontrar, nada más que está bien pinche loco. Ah, no, no, no. O sea, pero ese güey en su mente es como... Estoy en... El trascendiente. Me fui al universo DC y ahí estoy corriendo. Hay un meme muy bonito que dice ¿Cómo pasan los años? Está el póster de la Liga de la Justicia. Dice, no sé, 2015 y están todos. Lo dice 2022 y ya nada más queda Gal Gadot y este... Y son momoa. Y ya no sé más, ya no están. Güey, fuera de mamada. Qué horror. Pues mira, yo leí... Justamente investigando eso, leí que peor con su película de The Flash. Y sí, bueno, me fue como de... Ah, es que sí está medio zafadito nuestro compañero. Y sí lo estamos intentando buscar ayuda. Y pues ya grabamos Flash. O sea, Flash ya se va a hacer. Ya no hay marcha atrás. Ya lo grabamos, terminamos en octubre. Va a salir. Pero al señor ya no lo vamos a contratar para nada más. Ya está muy... Y van a hacer una escena por cierto donde dice Puchi regresó a su planeta de cielo. ¡Ja, ja, 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 ja! Puchi se cambió la cara. Es Ramí le regresó a Hawái y murió de camino. La neta, la neta, o sea, no es por ser más... La película cabe de que Flashpoint y ya es otra cara. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, wow! Es que eso deben hacerlo. Se quedó haciendo otro Flash. Si van a recastear, yo sí quiero que hagan este tipo de cosas de lógica. Porque luego de repente pasan cosas como en Animales Fantásticos que de repente ya es otro fulano con otra personalidad. Con otro estilo, con otra esposa. Y es como de, güey, por eso no funcionó tu película. Porque no me justificaste el cambio drástico de cara. O sea, hay otros casos como... La gente esperaba que lo aceptara tal y como eso. Exacto. Hay otros casos como el de War Machine, donde sí lo recastearon, pero es War Machine. Nadie se dio cuenta. Ajá, exacto. O sea, no es realmente... Hace poco averigüé por qué le pasó eso. Que porque sí se puso muy mamila el primer actor, ¿no? Sí, ¿no? Lo que pasa sí es que él... Creo que él había cobrado más que Robert Downey Jr. ¡Ay, hijo de...! No, me ames. No, 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 bueno. ¿Y dónde está ese señor? ¿Dónde está ese señor ahorita? Uy, no, de hecho, eso está buenísimo. Qué bien que entré en ese nochisme. Bueno, es que en esa época recordemos que Robert Downey Jr. Era un ex convicto que nadie le había dado chamo. O sea, en ese sentido, pues lo que estaba haciendo Marvel era te voy a dar un chance porque Marvel en este instante no es nada. Entonces, pues, entrale. Y en ese momento el güey que era War Machine, este güey ya había sido nominado al Oscar, era un actor de renombre. El pedo es que cuando quisieron, pues ahora sí que, cuando iban a hacer Iron Man 2, dijo, no güey, espérate, ahora me va a tocar un aumento de salario cabrón. Y ya de pronto, entre que dicen que este Favreau no le había gustado cómo había actuado, que de hecho dice que cortó mucho material de él en la primera película. O sea, que no le gustó la química, que no se llevaba, como que no había, como que no jaló bien la chama con ellos. Pero sí he visto últimamente que hace poco lo entrevistaron y dijeron, oye, ¿qué piensas de que sacaron de la pinche franquicia más exitosa de la historia? O sea, ve al güey que ahorita es este... War Machine. War Machine, el logaritmo, el vato, el de Space Jam. Ah, sí, sí, el actor. El actor no me acuerdo cómo se llama. Sí, no, no, no. El que ahorita es War Machine. El que fue ya Iron Patriot también. Sí. Ese vato ha estado, nos gusta, o sea, luego se nos olvida que ese güey ya ha estado como en cuatro de las películas más exitosas de toda la historia. Entonces, pues sí, la neta, sí la cagó. Y el vato está súper desalado, güey. Lo que me encanta de ese vato es que en todas sus películas nunca fueron para decirle, oye, una nueva foto para el póster. ¿Ves todos los pósters donde él llega a salir? Es la misma cara. Es la misma foto que lo llevaron hace años. No, pero la misma foto la han reciclado en todos los pósters. Es su foto, es su foto de LinkedIn. Yo me imagino, oye, ¿quieres otra foto? Y le dicen, no, ¿quieres que te recastemos? ¿Quieres que te recastemos? Y no, no. Y hablando de deshacer decisiones interesantes, chavos, chavos, el gaming ganó porque México va a ir al campeonato de Inglaterra de Pokémon Unite y el representante mexicano se llama... ¡Pitudos! ¡Mamitas Club! Sí, se mamaron, la verdad. Güey, no mames, lo amo, lo amo. O sea, estuvo cagado porque... Amo, amo, amo a los fans de Pokémon. Porque claro que no se iban a poner nombres serios. Sí, o sea, uno de los contrincantes era Pollería San Juan. Ellos se debieron haberse quedado. ¿Ellos se habrían estado más cagados? Pues, como tal vez pudieron haber visto la noticia, justamente el equipo ganador del torneo que iba a representar a México en este torneo, que es como un compendio, este torneo que va a ser en Inglaterra, donde van desde los que juegan Pokémon tradicional, juego de cartas. De hecho, este es el primer año que va a entrar Pokémon Go, el Battle League, y obviamente también Pokémon Unite, porque es su primer año ya en la escena competitiva. Entonces, este es como todo el megatorneo de todo lo que tiene que ver con Pokémon. Y nuestro representante toma su nombre de un establecimiento respetado por todo el internet. De Sinaloa, ¿no? Sonora, por allá. Creo que sí, que es Mamitas Men Club, que ya hablamos de él porque ya hablamos aquí del vato este... ¿Cómo se llama este, güey? Tengen. Tengen y Sui, que tiene tres esposas. Sí, le vamos a decir Tengen y Sui porque el güey tiene tres esposas, es bien cabrón. De hecho, sus esposas trabajan en el Mamitas Men's Club. ¡Guau! Pero por desgracia, Pokémon, pues obviamente... Se enteró. Porque ya entendió que no era un hombre tan... Metió el logo en Google Translate y dijo, ¡Ah, caray! ¡Ah, cabrón! Solo eran momis, ¿no? Dijo, ¡ah, quieren a sus mamás! O son puras señoras. O son puras señoras. El club de mamás, güey. El club de mamás. Y pues no, resulta que les mandaron un tweet diciendo, ¡Hola, vergo! ¡Oh, están bien chidas los monos! ¡Hola! Se buscó informarse en el YouTube naranja y los resultados no fueron los esperados. Ya les mandaron un tweet. Pensaban que iban a encontrar puras chances, pero no. Encontraron puro Electrodo. ¿Cómo se llama la pokebola gigante? Electrodo. Electrodo, ándale, sí. Encontraron muchas lolapunis ahí. Entonces, el punto es de que le mandaron ya su mensaje diciéndoles que tenían hasta el viernes de la semana pasada para cambiar su nombre. Pero no todo está mal, chicos. No todo está mal. ¿Por qué? Quien respondió fue Mamitas Men's Club oficial diciendo que si regresan con la victoria, el premio los espera en el Mamitas Cortesí. ¡Wow! ¡Ve, hasta lo banearon al amigo! Bueno, vamos a paraprasearlo. El Mamitas Club va a pichar la primera ronda de Chupe. Los privados, digo. Los privados, sí. ¿Te imaginas? Y todos son niños de 12 años. Con las verdaderas chensis. Va a haber chensis, va a haber jinx, van a haber lopunis, este, gardevoirs. Gardevoirs. Pero pueden ser macho y hembra, ¿eh? Aguas ahí con eso. Eso sí, eso sí. Va a haber de eso, pero es responsabilidad del entrenador Pokémon checarle. Checarle qué. Apesorarle. Sexarlos. Ya, ya, ya. Solamente cuiden sus pokebolas porque se las pueden chobar. Magulleras. No, 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 recuerden que el pokebolas, por favor, cuídenselas. El pokebos. El pokebos. Lo que pasa, recuerden que lo que pasa, lo que pasa en Mamitas, quedan Mamitas, pero el pokebos. El pokebos está ahí de regreso. Sí, eh. Aguas. Y este pokebos no es bueno. Y este pokebos no es bueno. Y no hay poción, ni perpoción, ni revivir máximo que cure esa madre. La diferencia del juego. Aquí ya no te, el revivir ya no te cura. Esa cosa se queda para siempre. Ah, no. Ah, no. Ah, qué horror. Bueno, mucho, mucho éxito a Mamitas Club. Esperemos, este, que llegue lejos representando México. Que vengan con la beca. O sí, o como te vayas a llamar ahora. O sea, papitos club. Ojalá si llame pollería. Como sabemos, vamos. Fenomenoide lo va a cubrir porque somos el mejor medio de videojuegos. O sea, el más informado. El más serio. Sobre todo, que somos influencers decentes. Porque nosotros no pedimos comida gratis como unos gorrones. Oye, qué buenas transiciones. A ver, a ver, qué pasó con eso. Eso yo no lo supe, ¿eh? Que ahí, qué pasó. Yo, como siempre, leí la encabezada y dije, ah, se mamó. Y ya. Ah, se mamó. Pues miren, la verdad también, pues, como ambas partes me valen mucho. Y lo peor es que el que se sabe la noticia ahorita está bugueado. Ah, no mames, pinche internet culero. Ya, dile que ahorita no pongo Final Fantasy. Yo no sé, y yo no sé por qué, güey. Yo, o sea, tengo todo internet. Sí, no, ahorita le voy a decir, güey, te mames. Y bueno, rápido. Te dije, en jueves no bajes tus Mamitas Club, que es el día de Ceno Show. Lunes. Sí, normalmente. ¿Estás usando internet? Sí. Y el cable ya va a estar conectado a su laptop. Va a decir, Javier, mira, tengo luz ambiental. No ha alcanzado. Era luz ambiental, no el internet. No es cierto. Sí, luz azul. Y no es como si Alexa no ocupara Wi-Fi. A ver, ya, pues, a ver, yo creo que Javier ya está bien. A ver, dinos el chisme. A ver, ya estoy ahí, ya, ok. Pero dinos el chisme, pero no te muevas. Ajá, quédate así. Mientras dices el chisme. Así. No, me enteré que una señora que era influencer... Nada, no es cierto, ya es pura mamada. No, pues, justamente lo que pasó es que, como los dos me valen verga, no me aprendí sus nombres, pero pues una influencer colombiana, un restaurante, y dijo, le exigió, no, no le exigió, se lo pidió, sí, acá en México, se lo pidió un chef. Ah, ok. Le dijo, oye, es que, güey, mira, te ofrezco que voy a ir a tu restaurante, voy a hablar bien de él, y a cambio de que me des la comida gratis, pues yo te doy la exposición. Y, obviamente, ¿cuál es el pedo? Pues que este chef también tiene sus redes sociales, y el chef tiene tres veces más seguidores que la morra. Entonces, pues, obviamente, él dijo, na, chinga, tu madre, yo no tengo por qué andar... Que, obviamente, abrió un tema, porque, pues, sí está gacho, ¿no? Sí está culero como que de pronto todos los influencers, así como que quieran buscar cosas gratis, afortunadamente, Xenomenoide. Sí, no, nosotros no somos influencers. Sí, sí, mañana es como, no soy las listas que tengo, dice, quiero que me des este traje de Sonic para mí, dice. Llegando con Mediatonic. Sí, exacto. Así, dame mi esquina, voy a hablar bien de tu pinche juego. El abuso más grande que ha hecho Xenomenoide, yo creo, es cuando subimos dos veces nuestra convocatoria para ganarnos nuestros boletos de Sonic. Es de... ¡Hico! Ay, no, ¿quién me... ¿Qué va a ser Game Planet? ¿No quebrar? Este... ¡Oh! Patrocínanos, patrocínanos. Patrocínanos. Ay, ya no creo que quieras. ¡Ah, no juegos gratis, dice! Mami, ya le hemos dado más exposición. Fíjate, el TikTok que subimos, dándole gracias a Game Planet por los boletos, tiene más views que cualquier otro video que ellos tengan en su red social. Entonces, de nada, ellos querían algo, nosotros se lo dimos y nosotros recibimos dos boletos, bueno, cuatro boletos para una buena película que fue cagada por Luisito Comunica. Vete al carajo. Exacto. Vete al carajo. ¿Qué es Game Planet, Luisito Comunica? Sí, ya. Igual patrocínanos. La situación, la situación. Vete al carajo la situación. Luisito. Luisito. Game Planet, diciendo, te toman. Tómosle tres pesos a tu pinche internet. A tu pinche internet, güey. Me van a meter su plan de... ¿Cómo se llama? Este, Game Planet Mobile o algo así. Algo así. ¿Es parecido al pillofón? Al pillofón, es una mamada del pillofón Creo que ya murió, ¿no? No creo, ¿eh? ¿Quién sabe? Amigos, ¿quién de ustedes tiene pillofón? Manifístense en los comentarios Ponganlo aquí, no tengan pena de poner que usan pillofón ¿Sabes a quienes no les da pena? A todos los que han estado entrando en la nueva actividad viral En Instagram, en las historias, de preguntas anónimas No sé si les ha tocado ver Pregúntame lo que quieras Mira, si eres vato, las preguntas van a tener un tinte con lo que tienes O sea, yo tengo la idea de que si yo hago eso Me van a decir cuántos monos tienes Te gusta Pokémon, bla, bla, bla Si eres morra Te van a dejar ir con Tokio todos los degenerados que tienes ahí en tus contactos Y esta madre, pues es como el hijito del ask.fm, ¿no? Sí, justo Qué mamada, amigos Además de que hay una manera Estaba viendo que en la aplicación Abajo hay un botón que dice ¿Quieres saber quién mandó esta pregunta? Y puedes pagar lana para que te den pistas De la persona que te lo mandó ¡Ay, que te den pistas aparte! O sea, cuando tú mandas una pregunta libidino Bueno, que ya te dejaste ir así ¡Ay, estás sin mamita! El sistema ya tiene tu cara, tu nombre, todo de ti Y nada más es cosa de que Un RFC De que ellos salgan beneficiosos de algún modo con esos datos Para que te pongan en bandeja de plata como Regenerado del cuadro Acá a David le llegan Te quiero dar por tu Anastasio ¡Ajá! Mario, ¿no? O Javi 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 Gracias por el dato Voy a salirme tantito a cambiar mi IP O algo así Ni siquiera se notó Javi se fue corriendo a otra casa A la casa de su vecino A decirle, quiero internet Exacto Y sin bañarse Así que muy bien No, 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 es que se me desconectó la corriente Muy bien Se me desconectó la corriente Bueno, ¿en qué nos quedamos? Yo iba a contar el chisme de qué pasó con la influencia Nos iba a contar el restaurante Ajá No, pues no hay chisme El chisme es de que es una De que está de la verga, güey No mames No importa cuántos seguidores tengas Paga tu pinche comida No, pues no te he tomado el pido O sea, además El señor tenía como un buen punto, ¿no? De, a ver, yo hago gastronomía ¿Por qué chingados va a valer madre? Quiero que una morra que se toma fotos Este, en traje de baño Este, digamos que mi comida está chingona O sea, todavía si la morra fuera Gordon Ramsay Dices, ah, no, pues sí, a huevo, ¿no? Ese güey sí sabe qué pedo El gordo rancio Dices, si fuera un gordo rancio El gordo rancio Yo tengo una duda con eso ¿Por qué, digamos que llegara un actor famoso a tu restaurante? No mames, llegó, no sé, Leonardo DiCaprio Ay, pues la vamos a invitar El cabrón gana un chingo más Bien, págame Yo no gano nada Es como de, mira, aquí está la cuenta Sácate una foto conmigo Llégale a la chingada ¿Por qué? Mira, yo creo que en ese sentido Es como, es cuando alguien está como emocionado De que haya ido a su restaurante O sea, si lo haces porque te nace como de No mames, qué chido Disfruto tu trabajo Te pincho una chela Va, eso está chido Ajá, pero eso está chido Una chela, no la pinche cena completa Ajá Así como, estás consumiendo Y él sabe que Le trajimos una, esta orden Bueno, esta primera orden de tragos A toda su mesa Disfrute Pero sí he sabido de gente que Al presidente Ay, no, 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 gratis No mames Ese va todo Él lo puede jalar Ajá Ahí sí estoy de acuerdo con Mario Ajá Sí, no, o sea Es decir O sea, yo creo que depende de estilos La neta Es que creo que depende de que De que tú no lo exijas Bueno Es que ese es el perro Vamos a poner un Vamos a poner un supongando Sonic tiene un restaurante Sí O bueno, no, perdón Ya me apendejé Mario tiene un restaurante Mario, Mario Bros No, Mario X-23 Y llega Sonic a comer Mario, ¿qué haces? Me bajo los pantalones Sí Para que se vaya Sí 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 Sírvase, señor Es Es bufete, es bufete El bufete Es el bufete Hoy Dice Perdónenlo, descuidado Pero no sabía que iba a llegar hoy Churito No lo podés Y caliente todavía Wow No, pues Caliente Sí, pues sí Pues le invitas, no sé A un trago O sea, al actor de voz O sea, al actor de voz Sonic No, no, no A Sonic Sonic de Sega O sea, va a llegar una pinche botarga Sí, va a llegar una pinche botarga Nos llevó la policía, güey Creo que me van a saltar la botarga de Sonic Acá adentro a mi restaurante Y me está pidiendo cortesía Y me está diciendo que la comida gratis Que porque es influencer El caballo Porque ya salió dos películas Dice ¿Por qué salieron dos películas? En tres Llega Luisito Llega Luisito Comunica a mi restaurante Y me pide comida gratis No, no, no Le va a escupir Mario Le va a escupir 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 Hola, Luisito Hola, Luisito Soy el dueño del restaurante Y soy fan de Sonic Ten buen provecho Y te vas Y el otro Y te va Mario Ah, pues es que Yo hago la voz de Sonic Ah, sí, a huevo Bueno, no lo sabemos Porque la neta Como todos Y somos chiquitos Todavía no sabemos Cómo vamos a ser De prepotentes Y mamones Cuando teníamos Se sacan un pilloclip De aquí Dice Cuando no lo veamos Todavía no sabemos O sea, a quién sabe Vídeos de xenomenoide Cuando todavía no era nadie Cuando no éramos mamones Cuando eramos Xenomenoide De veinte Cinco años después Y nosotros No, Nintendo Tienes que mandarme Tu Mario Strikers Para la Super Nintendo Switch Mira, si quieres que salga Review y lo juguemos En el canal Ya te tardaste Era para ayer, hijo Sí El único que se merece En este trato Es David Cuando me exige un video Sí, tiene que venir Con tres playeras Oye, este Justamente La única vez Que he tenido Este sentimiento De gente famosa De influencer Fue El día de la comunidad Anterior Donde nuestra querida Amiga Meli Meli Seifer Nos acompañó Gracias Meli Seifer Por tu culpa Mario anda inmamable Desde entonces Bueno, a mí sí me la mamó Mario 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 Y fue como de Oye, me puedo tomar una foto contigo Yo nunca En mi vida Quería escuchar la frase Oye, ¿por qué tomo una foto contigo? Ala Pues Sí, ¿no? Estuvo padre Eso estuvo padre Se sintió bonito Se sintió Se sintió raro Es como que ahí Se me subió Y llegué al restaurante Y dije Ah, no sabes quién soy Llegó No viste que allá afuera Me acaban de pedir una foto Pendejo Pendeja Pendeje Pendeje Porque hasta Mario Habla incluyente La neta que Qué raro Todo este mundo De los influencers Porque Como respondió el chef El único influencer Fue mi papá Es la respuesta más Pumbre Es mi papá Sabemos que en México Los influencers Valen madres Porque en realidad Nunca influencian en nada Bueno Hay peligrosos Es que sí O sea De hecho sí Un saludo Bárbara Regil Aquí la cosa es de que Los influencers Nunca funcionan A menos que seas Lightyear Y influences a toda la juventud mexicana Hacerse gay Después de que salió Tu escena tan controversial En la película De Pixar Lightyear Vamos a hacer nuestro Ligero review Va a haber No va a haber spoilers No porque Solamente el 50% De xenomenoide La ha visto Pues nada más Vamos a hablar De la película ¿Qué se podría Spoiler de esa película? Creo que Lo más impactante Creo que ya Todo el mundo Está hablando Al final De hecho Lightyear Llega a la tierra Y conoce a Woody Y conoce a Woody Y conoce a Woody Y conoce a Woody Y la pide cortesías No saben quién Y yo Dice De hecho De hecho no sé No sé si sea real O si ya era mucho Alucín mío De querer estirar la trama Pero al final No sé si Javi Vio las dos escenas Post crédito Malísimas Eso sí Hay dos escenas Post crédito Pero que hacen Ver a la escena De multiverso De la locura Como obra de arte Así Así llamadas Están La del final Hasta el final Final de los créditos Final hasta De cuando salen Los actores de doblaje Y de todo eso Sale la escena Sí Exacto Sale una escena Del robot Que está dando Indicaciones Que sigue dando Indicaciones A nadie Y ya Ay Esto está chistoso Ajá Pero o sea Hasta el final Sí No bueno Es que Güey Para empezar ¿Por qué te quedaste Hasta el final Güey? ¿Qué quieres que llegara? Porque ya sabía Ya sabía que iba a haber Dos escenas Post créditos Y dije Sí Tengo que llegar Wally Nos va a entrar Es que no A eso voy Porque empiezan A correr los créditos Y se ve así Como un paneo Y se ve Lightyear Y un 2 Borrosito arriba Ya están cantando La secuela Wow O ni te diste cuenta Ella se había ido No ya vámonos Ya Ya quería ir al baño El cabrón ya quería ir al baño Sí, sí Seguro Ya traía Y el topo A medio salir A mí me pasó así en Sonic Ah, sí, es cierto También Xer tenía antes Una bonita tradición Que ya han perdido Mucho de las escenas Post créditos Donde salían los bloopers O bloopers Sí, es cierto El de Toy Story 2 Cuando este El oloroso Pete Se avienta Un Harvey Weinstein Con Barbie Y dices Wow Oye, viejo Tranquilo Sí, es cierto Que está pidiéndoles El teléfono A ver, por eso Ya saben que estos bloopers Están saliendo de conto Porque nadie habló de eso En su tiempo O sea, de que el viejito Está echando Ay, porque todavía Era muy normal En esa época O sea, el mundo El mundo ha cambiado mucho En los últimos años Ay, estábamos solo En esta caja Pues esa película Ya ha de tener Sus 20 añitos, ¿no? Ah, pues, sí Sí, no, no Creo que sí ¿En qué año salió? ¿En estos meses? ¿En el 98? No, pues salió ¿En el 20? Bueno, Toy Story 2 Sí, se ha de tener Como 20 años, sí Toy Story 1 Salió en el 95 Verde Siete años Verde Sí No, entonces Toy Story 2 Sabe tener como 25 años Toy Story 2 Salió en el 99 Verga Ah, no mames 23 años 23 años Bien, bien ahí, ¿eh? No, y es que la película Está buenísima Y yo empecé a flipar O sea, que tenemos 25 años Todos Desde las primeras escenas Porque con Abby Las primeras diálogos Era como de El terreno es algo Inestable No parece ver Bien inteligente En ninguna parte Y es como de ¡Está diciendo las frases Del mono! Las frases Santa cachucha Son las frases Y hay varias tomas Que sí son calcas De las escenas de acción De Boss En Toy Story 2 Más que nada Como está donde Sorg le está apuntando Con su esa cosa Y yo dije en ese momento ¡Que dispare pelotas! ¡Que dispare pelotas! No dispara pelotas Pero el encuadra Es exactamente el mismo Que Boss Este Da una marometa Encima de Sorg Y todo eso Sale y es como de Y bueno Ahí es donde Pasa el primer plot Que en la de Toy Story 2 Este Se avienta la frase De Star Wars Que estaba pensando Que de ahí viene El efecto Mandela ¿Se acuerdan? Toy Story 2 Provocó el efecto Mandela De Yo soy tu padre ¡No! Sí Yo soy tu padre Ajá En la Toy Story 2 En la película En la película Hacen una referencia Bien bajada Sí Oye Tengo una pregunta En el doblaje La voz de Boss Es la misma De Toy Story No ¿No la cambiaron? Sí Es la Que hace la voz De Chris Evans Ajá Sí O sea No es Carlos No Carlos No era de Woody ¿Quién hace la voz De Boss En Toy Story 2 O sea Chécale 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 La verdad es que Sinceramente Una de las razones Que sale la nave Del juguete Ay no Es que Sí Al fin Es que tiene muchas cosillas Que son como referencias Y en sí La película es bastante sólida A mí lo que me da un chingo De tristeza Es que la gente Se distrajo Por la pendejada Más grande De la vida Yo me lo perdí Yo me lo perdí Así de pendejas La escena Hay un beso Hay un beso Entre dos mujeres Pero me dice Un chiquito Una escena Que genuinamente Si parpadeas No la ves No mames A mí me pasó 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 Y dices Güey ¿No era meme? No, no, no Es una idea real Bueno, mira Es en ese momento Donde dices Espero que el meme No sea real Pero Y ahorita quiero hablar En 2022 2022 O sea, está cabrón Porque En el mes En el mes Del orgullo Exacto Y ahorita quiero hablar Porque yo quiero Primero concentrarnos En que la película Es muy bonita Antes de hablar de esto Ajá Porque genuinamente Miren, la película Tampoco es perfecta Yo vi un review De un fulano Que habla Dice Tiene un video anterior Pero empieza este video De lo del beso Diciendo Miren, yo les voy a presumir Que hice un video Que genuinamente Es más chido Porque estoy hablando De los viajes en el tiempo Temas de la física Y cosas así Que yo sé que no van a ver Tanto como este Que están viendo ahorita Pero aquí se los dejo Para que lo vayan a checar Neta Eso sí vale la pena Voy a hacer este video Porque sé que es el que quieren Pero es una pendejada Que la gente esté gritando Por el tema del beso ¿Qué es eso? O sea Es que Es la manera En la que según yo Deberían de entrar Estos temas En las películas Así como de No le tengo que dar Explicación a nadie No tengo que introducir A un personaje gay Ni es un tatuante Exacto, exacto Solamente pasa Porque hay variedad En el mundo Y así como Pudo haber sido Una pareja De dos mujeres Pudo haber sido Una pareja De un robot Y un fulano No sé O sea Creo que estamos En la época En donde deberíamos De apostar Porque Si a niño Le gusta a niño La verdad Valga madre A menos A menos Que la trama Lo 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 necesite Lo merite Ajá Exacto Y es Justo un poco De eso Porque la película Habla de muchos temas Está muy interesante Y mira Yo creo que la película Ahorita no le está yendo bien Por otra razón Por razones Un poco más importantes Y esa es porque En este instante No es la única película Que está tratando De sacarle el dinero A la gente Con su nostalgia De los noventas Porque por desgracia Una semana antes Se estrenó Jurassic World Pero Aún así Yo sí siento La neta Yo dije Bueno yo creo que es mame Que la gente se esté quejando Yo creo que es un pedo publicidad Pero luego me metí Al post De Cinépolis Y Cinemex Como ellos diciendo Vamos a ver la idea De esta película de ficción Y la gente de abajo De los comentarios Genuinamente Así que cuando Se les sale el homofóbico No Ah bueno Lo clásico de No yo protejo a mis hijos Y esos memes Todos cringe De un vato así como Con un escudo Defendiendo de un arco Iris Y es como de Y hay memes muy chidos Que dicen algo así como de Yo llamé a mi niño De cinco años A ver la película Y no supe No supe cómo explicarle Que el combo De palomitas De quinientos pesos Ese es Ese es El verdadero crimen O el de Y le pregunté Si tenía alguna duda Me miró a los ojos Y me dijo ¿Por qué Gears of War Nos abandonó Cuando más Lo necesitamos? Es que es ese tipo De cosas La escena es súper Porque aparte Me cae Porque es un punto Donde A ver No voy a negar Que existe Inclusión forzada De parte de la industria De casi todas las industrias Pero en el sentido Yo creo que La serie que mejor Lo retrata Y yo creo que Mientras más avancemos Vamos a ver Hijo Ah Yo creí que me había trabado No, no, no Estás chido Estás chido Estás de diez ¿Eh? Sí Solamente te estamos Poniendo atención Acá Normalmente Normalmente El chiste es que yo siento Que la verdadera Inclusión forzada La vemos bien retratada Con The Boys ¿Se acuerdan? Por ejemplo Cuando ellos se burlan De la escena que hizo Disney Toda cringe De Infinity De las niñas Todas las mujeres Ahí Nosotras podemos Está cringe Porque se ve que es forzado Porque no necesitan Ellas ya estaban partiendo madres Capitana Marvel Ya estaba partiendo madres Y era innecesario Poner a todas las mujeres Diciendo Nosotras podemos Solas Es como de Y aparte Manty no tenía nada que hacer Ahí No mames Exacto Es que es justo No mames Sí No mames Era Manty Estaba de Healer Exacto Además ¿Por qué se juntarían? O sea Es un campo de batalla Todo caótico ¿Por qué chingados? De pronto Todas se juntan Es que Capitán de América Dijo a ver Hombres peleemos de este lado Mujeres de este lado Y partamos madres Exacto Eso no es incluyente Capitán América Y ya se había apuntado otro En Infinity War Cuando está Soy de los cincuentas No me importa Es que son antiguas Este güey Exacto Despertó con otras creencias Que ese es el punto No The Boy se burla De cómo se apropian de esto Por ejemplo Cuando ellos forzan a Queen Maeve De Ah eres bisexual Entonces ahora vamos a venderte Que eres gay Y es como No soy gay Soy bisexual No 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 Ahora eres gay Porque a la gente le gusta Ok Acabas de decir Gay 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 No pero de hecho Porque Queen Maeve dice No pero pues a mí me gustan Hombres y mujeres No pues ahora solo te van a ver Con mujeres Porque ahora tú eres La cara gay de De Esa es la verdadera Inclusión forzada Pero ya llegaron estos vatos En el que en cuanto ven El primer La primera caso De De homosexualidad O de queer O de todo el LGTB Eso es forzado Y es como de Güey No mames Hubo un vato Que puso un comentario Que decía Tenemos que respetarlos Más no aceptarlos Güey ¿Cómo puedes hacer? O sea porque Según yo ¿Qué? De que Si no te late esa onda Pues simplemente Lo dejas en paz Y cuando Porque yo creo que el vato Güey Pero es que también Es un tema de que te guste o no Pues es un tema De que existe O sea a mí A mí no es como de que Me lata la gente No sea violenta La gente Pues que te quita tu celular En motoneta Pero pues no por eso Mira Más fácil Mira La pizza de piña Le digo La pizza que hoy ya no existe Y David la odia Entonces Pero está bien que sí Pero yo no soy homofóbico Amigos David no tiene que comerse Pizza con piña Pero él no va a ir por la vida Pidiéndole a domina Si se cancelen Exacto Cada vez que llega alguien Con una piña en la vida Diga No Tu piña está muy mosa No además de que es eso O sea Si me lo pides Si me pides a mí Yo nunca voy a pedir Una pizza con piña Pero si es lo único que hay Me lo como Yo no quiero Exacto Exacto Pero si es lo único que hay Pues ya ni modo Pero es que chido Que además le gusta el pito De nada Es que sea otro pito Dice bueno Exacto Veamos Es que es eso O sea Yo creo que sí fue un golpe Muy fuerte Y la neta sí me da algo De tristeza Que les salgo Porque Ustedes raza Porque veías los comentarios Y era como de Qatar y Arabia Saudita Prohíben Este Ligerian Cines Sí Y la raza Ejemplos A seguir ¿Y tú de qué? Ya ves con ese Hay un gif En En Facebook El gif De viejo pedorro Que es un señor Con lentes aplaudiendo Y también Y también dice Está bien Está bien tener 11 esposas Y no lo veo Que los aplaudan Qatar acaba de decir Que si tienes sexo Fuera del matrimonio En el mundial Te van a meter A la cárcel Pues también hubo Hubo una Una campaña De publicidad De Creo que fue Fue en Rusia De que también El tema De El tema gay Está como muy Delicado Lo que hicieron Lo que hicieron allá Fue de que juntaron Grupos de gente Con playeras De los equipos Pero que juntos Formaran la bandera gay Bueno El arco iris Y así se paseaban Y es como No nos puedes hacer nada Güey Porque es La playera de México La de Brasil Bla 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 Y entonces A ver Saquemos tu sistema Las verdaderas víctimas De todo esto Fue Serían preguntarles A los unicornios No sé si están felices Con que se apropien El arco iris Y todo eso Del duende Del duende irlandés El duende irlandés No creo que a un duende Le preguntaron Oye Vamos a ocupar esto Para hacer referencia Al orgullo gay Nos prestan Su bandera O sea No mames Nadie le preguntó A nadie de eso La apropiación cultural Exacto Exacto Sí Es como Porque era Era de los unicornios De los duendes Y ellos chingaron A su madre Eso podría ser Un plot De un capítulo De un capítulo De Ricky Totalmente Estrella Como de De la comunidad LGBT Versus los unicornios Y duendes Exacto Sí Se apropiaron Y se Se apropiaron A esa bandera O sea Es como Era de los unicornios Y los duendes Pero pues bueno Está muy cabrón Que el éxito De una película Dependa de Es que Ni siquiera del segundo Completo Es un milisegundo Y que toda la trama O sea No se ve No se ve un beso Acá atascado No Es así como No sé Es como que Estás con tu morra Y de repente Pues ya Este Llegas Las saludas Un besito Y saludas A los demás Así Así es el momento Porque tuve que llegar A verlo Porque dije Me lo perdí Güey O me dieron Película censurada O yo no lo vi Hasta Si estaba censurada Porque Porque yo también Me lo perdí Pero es que Es que es un momento En el que agarraste Tus palomitas Se lo perdieron Yo sí Se lo perdieron O sea Pagaron un boleto entero Por esa escena Y no la Y no la Ayer Tiene al tercer Mejor Chris De Disney Y por eso Valía la pena Verlo Está Está por ejemplo Más explícito Es que no es No es explícito Porque es darle También mucha importancia Pero se ve Está como más gráfico Pues El beso O la relación De los dos personajes Hombres En Eternals Que en esta De Buzz Lightyear Sí Ah sí Cierto En Eternals También salen Pero igual Es una escena Pero fíjate En teoría Es más relevante En el plot Claro Exacto Y la relación Ahí Entonces La gente Si tiene relevancia En la trama Está forzado Si no tiene relevancia En la trama Está forzado O sea Básicamente Si me vas a Si me vas a introducir Una pareja gay Que va a desaparecer En las siguientes escenas No me lo No me lo pongas Entonces Entonces Menos Que va a salir En otras escenas Porque entonces Es demasiado Entonces Esos viejos pedorros No saben Ni que Pues también En el multiverso ¿No? En Doctor Strange Las dos mamás Ah sí Es cierto Fíjate Es que Es como un microsegundo Mis mamás Y la verdad Ahí La escena Es que yo digo Que también Ahí el problema Es mucho De los medios Porque si se dan cuenta En multiverso De la locura Los medios No enloquecieron Por esa escena De Ah no mames Mis Marvel Mis Marvel América Chávez Tiene dos mamás Que pedo Blablabla Y por eso A la película Es que no se besaron Es que no se besaron Ah ok Eran amigas Eran amigas Eran amigas Muy cariñosas Una con la otra Eran muy buenas amigas Pero coach ¿Cómo le explicas A tu hijito De que ¿Cómo que dos mamás? Yo digo que también En el futuro Esta misma generación Que ahorita Quieren proteger mucho Pues van a ser Los mismos Que van a decir Ya papá No mames Déjalo ser Niña niña Es más Yo quiero uno Del mismo género ¿Cuál es tu pinche pedo Boomer de mí? Quiero la parejita Neoboomer de porquería Todos los Mira Lo que pasa es que Esa generación La generación vieja No se ha metido a TikTok Y no ha visto lo horny Que están todos los adolescentes Vergas Sí Qué pedo Horny Con todos Y ya de pronto veo Yo estoy shockeado Porque ojalá Yo tuve Igual tal vez es como la ilusión Ya saben esta ilusión De cómo se ve El internet De que todo el mundo Es hermoso Y todo Pero luego Voy scrolleando Y el vato más X Tiene Ah sí Aquí está mi novia Besándose con mi mejor amiga Y yo de ¿Qué? ¿Por qué te salen estas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué de pronto Todo es skins? Pues porque de repente Es el algoritmo del viejo pedoro De repente Javi ya se acabó Todo el contenido Que es para él Y es como de Pues recuerdo Güey ¿Qué más le ponemos? Ya métele ahí Adolescentes hornis A ver qué pasa Hay un límite De tácticas avanzadas De sable láser ¿Sí? Por cierto Acá Nos gustan los ablazos Este Sí Exactamente Mario Lo que estás pensando Es lo que A lo que me refería Justo lo que está pasando En tu mente Este Y pues nada O sea Miren la verdad Hay unos que sacó Este Prudence Que son fosforescentes ¿En serio? No funciona tan chido La verdad Pero es que ahí es para Para entrar en la acción Con tu compadre ¿No? Para tener una batalla láser Para saber Exacto Miren compadre Lo que compré Y apagan la luz Mira el pedo Es que va a ser Kylo Ren Y termina siendo Yoda Entonces pues no está tan chido No 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 Dicen No compadre Es que hace frío Pones Y es que Regresando un poquito Al tema de Lightyear Es como de Gente se están asustando Por una cosa tan inocente Y por otro lado Tenemos en Amazon Prime The Voice Que su misión Es Superarse cada capítulo Con este tipo de temas Que Pensé que decían Volver gay a todos Pensé que ibas a decir Obviamente aquí La infancia Es que The Voice No 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 Pero es que Están superando Hasta el contenido De adultos Para tele Es como de Ah no mames O sea si es contenido Para adulto Pero hasta para un adulto Es como de Verga Espérate De hecho El episodio De viernes pasados Viernes pasado Fue Hero Gasm Que está basado En un número Del No voy a decir nada Pero Yo solo he oído Lo que me han puesto En los tiktoks De Que dice Espérame No 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 es un spoiler Bueno El punto es que este episodio Llegó al punto que dicen Que lo prohibieron En algunos No el director El director de la serie Dijo este capítulo Es básicamente Es ilegal En por lo menos Cuatro países Igual yo no estoy diciendo Tanto mame que igual es Que es puro pedo En mi aventura Yo fui a Yo fui Al free comic book day Y aquí Ah claro Si por los archivos Y entre Los free comic books Decidí agarrar Uno de The boys Y pues que creen Agarro Jirugazo No No viene completo Obviamente Es como un spin off No Este Solo me lo eché Tantito No Si hay muchas cosas Muy diferentes ¿Tienes todas las páginas De casualidad? ¿Eh? ¿No aguantaste todas las páginas? No Y es que además El homelander Del comic Se ve bien alegre Patas No les puedo mostrar Ah Patas Y salen chichis Y salen chichis Por eso se pegan Las hojas Del comic Temporio Creo que cayó leche A tu Pues de la temporada Anterior Que hay una escena Donde atravesan Una ballena Con una lancha Y quedan así Super gore Y Si yo creo que Las ballenas Al ver eso Se ofenderían un chingo No 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 Pero era como de No amigos Si les vamos a Les prometemos Que vamos a superar Este nivel de De salvajismo En la siguiente temporada En esta temporada Hay un superhero Que es Antman Que se hace chiquito Esa es mi cara Ah termita Ajá Y que Y que está acá Cochando con su compa Y dice Ah quiero que lo hagas Y se hace chiquito Y Se introduce por el Se introduce No No era No era su Su tache Era Era el ojo Del Del Cíclope Se metió en el ojo Del cíclope Japonés Y Se estornuda Y se hace grande Ahí adentro Y Y lo hace Spoiler Para hacer Ajá Le estoy vendiendo A la serie Ok Ya me interesa Y yo platicando Con Abby Incluso fue como Es que hay que pensar Que esta escena Es un antes y un después En la industria O sea es la primera vez Que ves En 4K El ojo del cíclope Así No creo que pase Bueno que creo que Creo que para el entizo Del porno A decir Sinceramente O sea Yo no creo que ni en el porno Si no Es que está muy cabrón Yo creo que el porno Ando explotaría Bueno quien sabe Para mi tele No fue la primera vez Que eso pasaba en 4K Exacto Porque a Javi le gusta Hacer como zoom Así En los videos De su porno Hasta acá No Está cañón Si se está Si Exactamente Como es que Esta serie Que apela más A los viejos pedorros Está haciendo cosas Super sacadas de tono Y aquí Por la mención Más chiquita Así Todo esto Este Pero supongo que Es porque va directo Los niños Que van los niños Sí Pero no mames Los niños No quieren que en su película De niños Se bese a alguien Con alguien De menos mujeres Uy ¿Cómo que explicamos eso? ¿Qué sigue Javi? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Pues bueno justamente Pues quiero Ahorita que estamos hablando De viejos pedorros Cancelando esto Y que obviamente El El sábado pasado Fue También la marcha Estamos en el mes del orgullo Quiero un poco hablar de Porque también esto Ha entrado en el mundo De los videojuegos Entonces vamos a hablarlo un poco Obviamente lo que el mundo Necesitaba Cuatro vatos heterosexuales Hablando de este tema Es justo lo que el mundo Necesita Dice Mario Que él no siempre es heterosexual Exacto Cuando nos ve Cuando nos ve Empieza a dudar Yo cuando ve También Pero todavía son dudas No es algo Como con celidad Todavía no me puedo Poner la camiseta Pero justamente aquí La cosa es Pues hemos tenido Nuestra buena cantidad De personajes Así Que están representando A la comunidad LGTB LGBT Y que buscamos Es que es LGTBQ ¿Quién sabe? LGBT Es que ya creció mucho Ya creció mucho Antes era más fácil decirlo Sí porque ahorita Por ejemplo Hemos visto Este Bueno hace poco A mí me iluminó mucho Cuando Jaden subió su Su video Sobre que ella es Completamente sexual Que es otro grupo Que entra dentro De los queer Y que está bien cabrón Y que es gente Es gente sesgada Porque uno no lo entiende Sí no Ah Mario Por favor Yo quiero contarles algo Justamente hablando De esto de la comunidad Que también se está Traspasando a las series No sé si ya vieron Ya se estrenó Umbrella Academy Ah sí cierto Si vieron No A ver Si por lo menos Vieron el primer capítulo El jueves pasado Se estrenó Ajá Y justamente Pues como se habla Nuestra idea El M-Page Ahora es Elliot Y pues de eso Lo decidieron poner También en la serie Y decide cambiar De Vania Pues es que yo siempre He dicho que esa serie Porque creo que Este Elliot Page Es productor O desde el principio Como que Empujó ese proyecto Yo siempre he dicho Que esa serie Fue como La catarsis De esa persona Para hacer Todo este viaje Porque Desde el principio El principio de la serie Que supone que es Vania Y que es este Heterosexual Y que tiene a su pareja Y demás En la primera temporada No se lo compras Nunca En la segunda temporada Es como de Ok mira Nadie te compró este pedo Vamos a hacerte Este Que te enamores De una señora Ok Y entonces Ahora en la tercera Que sale más barato Volverte al personaje De Vania O también Transformarlo en la serie Era mi duda También cuando se acabó La segunda temporada Que que iban a hacer Con Que iban a hacer Con el personaje Porque justamente Acabó la temporada Y unos meses después Este Decidió que Ellen Page Ya no existía Y fue como Que van a hacer Ahora con la serie Y pues ya vimos Y van a justificar Es de cambio Yo todavía no veo Cómo lo hacen Para comentar Si se me hace Que estuvo chido El Storytelling O no Porque es que Hay muchas veces Que la serie Se llevan como Trama de la realidad A la serie Como no sé Que se muere Algún actor Y se muere También en la serie Le hacen un homenaje Ahí mismo Y demás Como que ese tipo De cosas Pueden funcionar A veces Y a veces no A ver qué tal les va A los de la Academia Paraguas Justo Terminé Paréntesis De todo esto Justo terminé De ver una serie Que se llama Last Man Standing Que es de Tim Allen Es su segundo proyecto Más grande Después de Home Improvement Fueron nueve temporadas Y justo acabó El año pasado Y Wow, ¿en serio? Y son muchas referencias A la vida real Muy interesante Porque creo que Esa serie No se calla nada O sea No te agarra De la mano Y te dice Todo va a estar bien Sino que te suelta Todo en la cara ¿En dónde se puede ver? Alita sea, Mario Creo que está En Amazon Debería estar en Amazon Debería No sé Yo la vi Yo la vi En mi internet Pues sí Pero uno lo quiere ver Hijo Voy a investigar Pero creo que No está Por ahorita Si me vas a decir Algunas cosas Que ves ilegalmente Tienes que decirlo Si me vas a antojar Bueno, justamente Chocan muchas cosas De la De la realidad Con lo que está pasando La serie Entonces, digamos En el 2000 Bueno, en la sexta temporada Los cancelaron Y cuando Fox Los compró De nuevo Y sacaron la sexta temporada Hicieron muchas Alegaciones A como La otra cadena Apestaba O Ah, no Este Decía O sea, los cambiaron De cadena Lo cancelaron Y los llevó Otra cadena Ajá Y Tim Allen Escribió los chistes Así como de Vamos a chingarnos Lo que nos cancelaron En chistes del capítulo Está bastante Interesante Creo que todavía No se puede ver aquí En México Pero Próximamente Pero gracias a NorthVPN Nuestro patrocinador De El Cine Show Porque está en Netflix Estados Unidos Claro, claro Sí O algo así Bueno, entonces Este Bueno, regresando Al tema Este Un poquito Pues sí O sea, justamente Estuvo muy interesante A mí sí Me parece como Acertada La decisión De hacer el cambio Porque yo también Yo no sabía Si iban O sea Justo a Elliot Page Como de Oye, puede seguir actuando Como este personaje femenino O si lo iban a justificar Aparentemente lo van a justificar Y eso está Pues bastante interesante ¿No? Y justo Justo ya con esto Ahorita quiero ver Porque por ejemplo En En los videojuegos Sí hemos tenido Varios personajes Que han estado Pues que Ya sea que en el canon No lo revelan Ya sea que sea relevante O que simplemente llegan Porque No sé quién puso como Ah, sí Este Símbolo como transexual Y birdo Y fue como de ¿Qué? O sea Hay ciertas cosas Que es como de Güey Yo creo que eso Es que sí se supone Que birdo O sea Por el color Y por el moñito Asumes que es niña Pero en varios manuales Se refieren al personaje Como vato Entonces por eso La gente Como que ha asumido También Que birdo Es Es vi No es la novia De Yoshi Exacto O sea Es que en ese sentido Si lo veo y digo Ah, esto está muy raro Porque O sea Como Ay, tu amigo Está bien bonito O sea Bueno Me imagino que si alguien Se siente identificado O sea Si ve a birdo Y dice Wow, me canta ese personaje Y en eso me siento Identificado con él No sale tampoco En malestar ¿Qué no anda con Yoshi ese güey? ¿Qué no anda con Yoshi? No anda con Yoshi Aparte Aparte está raro Porque birdo Dispata huevos Y Yoshi Te come los huevos Y los vuelve a empollar Entonces está raro Está raro No, todavía tampoco es Bueno, pero si lo piensas Ese concepto De la pareja La pareja Escupe huevos Se lo come el vato Y los empolla Es algo muy japonés Es algo muy japonés Es algo simplemente raro Claro que no entenderíamos Pero tenemos personajes Que genuinamente Son parte de la comunidad De LGTB Que han hecho buena representación Como por ejemplo Toadette también Toadette Ah, eso sí es como Bueno, supongo que Toadette Porque los Toads No tienen sexo Y aparentemente Entonces ellos Seguen asexuales Entonces Sí, son asexuales Que supongo que Son una colonia Entonces cuando no tienen princesa Escogen a una nueva Un nuevo Toadette reina Le ponen a una colonia ¿Y cómo se reproducen, güey? No, lo hacen con sports Es que por eso Por eso Nintendo Lo hace mejor Que Disney Porque Nintendo Simplemente no explica nada Es como de Sí, no explica Cuando tenemos cosas Que sí tienen Life is Strange Es un gran ejemplo Por ejemplo En el que son las dos Como este triángulo amoroso Entre Bowser, Peach y Mario O sea No quieren sacar a luz Como está Ceres Verde No, no, no O sea De que hay cosas Hay cosas Pero Nintendo Nunca nos va a decir Nunca nos va a decir Qué onda con eso Pero ¿Quién es? Por ejemplo Las dos personajes De Life is Strange Y eso obviamente Pues tienen como Yo creo que son los primeros Cubiques y Hacia primera vista No se viene La mancha Evita a alguien El más relevante Es este Eli de Last of Us Ah bueno Como la que ha sido Más abierta Y que sinceramente Yo creo que en su DLC Está muy muy bien Planteado Que tiene con la niña Es esta padre Y luego también Tienen este Bueno obviamente También aquí hay un poco De como esto Que controversia Porque The Last of Us Creo todo un problema Y todo Todo ronda alrededor La verdad Mucha de la gente O sea The Last of Us Es un juego Que sí tiene Muchas críticas Yo ya viéndole Un poquito a la distancia Creo que el gran pecado De ese juego Ni siquiera fue el tema LGBT El gran pecado Del juego Fue a ver Espérate Espérate Spoiler Ponle spoiler Porque si no Spoiler Amigos Si no han jugado The Last of Us Parte Bueno si no han jugado The Last of Us El último El último de nosotros Parte 2 No vean O sea Pueden saltarse Unos 10 minutos O sea No porque va a haber Spoiler Hasta donde ya no está La pleca roja Ahí está Sí exacto El mayor pecado De ese juego Fue haberse metido Con nuestro muchacho Ese fue el gran El gran pecado De The Last of Us Exacto Sí Mira yo incluso Yo no veo mal En el sentido De que si iban a hacer El cambio El viejo pedorro No sabes Que te regresen Mami Joel El pedo El pedo es que cuando Vendieron The Last of Us 2 Salió un chingo Joel Ellos bien pudieron Haber hecho Que todos los trailers Tuvieran a Ellie Y a veces Poner en una escena Joel Y decir Ah bueno Tú ya tendrías La idea de que Ah la protagonista Es Ellie No es Joel Pero si te ponen Todos los trailers De que es Joel Y luego De hecho Te ponen en una parte Sí no En una parte Donde En el trailer Donde según Ellie Como que la agarran De la espalda Y dicen Oye tranquila Y hace vueltas y es Joel En vez de Pero en el juego Es su compa Es su nombre Es su compa Es su compa Es su compa Es su compa El Jesse Sí el Jesse El Jayme Meme El Jayme Meme El Jayme Meme Sale ahí El equipo Roque Sí me hago Así es Sí Es todo culero Porque o sea Marvel lo hace Pero no en momentos Tan Fíjate Ahí está aplicando Un Wanda Porque Si Marvel lo hace Es un héroe Pero si yo lo hago Soy el villano Exacto O sea Ahí ese fue el pedo Pero pues obviamente Igual Lo mismo que con Linegear Todo el mundo Seguía Un grupo de gente Ahí minúsculo Porque Insisto El juego no es perfecto El juego tiene Gente que lo critica Genuinamente Con argumentos De que la trama No está tan buena Sobre todo Un juego tan relevante Como fue The Last of Us Pero en su momento También hubo un grupo Que le tiró Caca A la actriz De Abby Porque era un personaje Este Decían que era hombre O que era trans Creo que es trans Se supone Decían algo así Entonces justamente Fue como Todo ese hate Que recibió Yo creo que de manera Innecesaria Cuando Cuando Bueno O sea Temas Temas Este De LGBT Por ejemplo Había ya Desde el primer The Last of Us Y no fue tema O sea Incluso la gente Hasta Le aplaudió mucho Al DLC Que pues era Todo sobre Porque está chido O sea Está bien Está bien Es que la narrativa Pero yo creo Que el hate Se vino de este lado Porque uno Le das en la madre Al personaje Chingón De la saga Y luego Te obligan A usar A un personaje Nuevo Que además Es LGBT Entonces ahí Se empezó Fue una bola de nieve Que yo digo Que está bien Y lo peor Es que ni siquiera Es LGBT Es heterosexual O sea Le gustan los hombres O sea Es como No tiene nada De gay Esta 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 Mujer mamadísima Exacto O sea Es una mujer Mamada solamente O sea Bueno Sí Lo estaba ahí mezclando Con la Con la campaña De Ellie Pero o sea Si es un tema Como de Como de que fue Una bola de nieve Que explotó Por el primer coraje Del primer La primera hora Del juego Entonces Pero yo creo Que si estuvo bien Que esa bola de nieve Se diera Precisamente como Para ver todavía Las flaquezas De la De la comunidad De videojuegui Y es que Y es que Yo creo Que justo Lo padre Es que Por ejemplo Parte de lo que Hace Único Al medio Del videojuego Es que Te permite Vivir en los zapatos De alguien más No es solo Ver su historia Es como de Yo voy a manejar A este personaje Y voy a hacer Estas cosas Entonces yo por ejemplo Me gustaría preguntarles A ustedes creen O sea Si ya han jugado Un juego Donde ustedes Controla un personaje Que sea LGTB O esté involucrado Ustedes creen Que eso les afecte Porque por ejemplo No sé Si tu personaje Si tu escoges Un personaje Masculino Si escoges Un personaje LGTB Yo creo que Si te vuelves LGTB No es cierto Exacto Depende De como sean Su antagonista Es que no ha traído Por él Depende de los diálogos Que me pongan A mi personaje Porque por ejemplo Justo O sea Mi pregunta es Ustedes por ejemplo Ustedes creen Que si ustedes Agarran un personaje Masculino Aquí todos somos Heteros Ustedes agarran A un personaje Que es masculino O femenino Y de pronto Tienen una pareja Que es LGTB Ustedes creen Que les afectaría O sea Como les pegaría Yo por ejemplo En mi caso Yo si he tenido La oportunidad Por ejemplo Cyberpunk Una de las cosas Que tenías De que Dentro del juego Tiene Puedes tener Cuatro rutas De personajes Con los que puedes Romancear ¿No? Y todos estos personajes Dependen exactamente O sea que eso Se me hizo muy padre Pues hay un personaje Ella es lesbiana Entonces no importa Que tanto trates De romancearla Si eres un vato Pues no le interesas Si Derecho Hay otra que es una mujer Ella también es heterosexual Y ella no importa Lo que haga Si eres un personaje Femenino No le vas a atraer Y también tienen Dos personajes Que son Que son Abertamente gay ¿No? Y ellos Si tienes El personaje De cierta manera Pues puedes romancearlos Dependiendo De ahí como Y luego Y luego está raro Porque por ejemplo En Cyberpunk Apareció este Este evento Donde vas Básicamente vas A una A una casa De citas ¿No? A donde las cosas Pasan Y en algún momento Tú entras Con tu personaje Y dicen Ah Escoge con quién Ahí A los A los exoservidores Les llaman muñecas Porque la idea Aquí en Cyberpunk Es de que Escanean tu cerebro Ven cuál es tu fantasía Te dan una muñeca Que es una persona Pero a ellos Les ponen un chip Para que ellos actúen Exactamente como a ti Te guste Entonces en el juego Te dicen Ah Escoge tu muñeca Y haz de cuenta Que uno se llama Sky Y otro se llama Angel Es un hombre Y una mujer Entonces mucha gente Cree que Angel Es la mujer La escogen Y terminan Llevándose a un vato Pero es porque Uno es porque no leen Y aquí como sus servidores Mucho texto Yo vi mucho texto Angel creo que es la chava Le di Y me tocó Echarme toda una escena Que no te puedes skipear Donde tienes Relaciones con un hombre Y al principio fue raro Pero pues a mí no me molestó Fue como de Ah pues supongo que esto está pasando Y de hecho en la trama Está muy fuerte Porque obviamente El hecho de que todo esto Está pasando Ya es turbio El juego estaba tan culero Día uno Que nadie habló de estas cosas O sea Javi me está diciendo oro No de hecho Eso sí lo hablamos En algún show Porque muchos No fui el único De hecho Gran parte de los jugadores Cometieron el mismo Pues no leyeron Y entonces muchos Estaban como de Oye ya estoy viendo Una escena de gay Por 15 minutos Y no me la puedo skipear Estoy empezando a sentir cosas Fue parte del mundo Estoy pensando En si No sé Si irme O sacar el papel de baño Porque ya no sé Que voy a dar La cremita Y en ese sentido Fue una experiencia interesante Porque igual hay muchos Hay un vato Que igual es uno De los principales Personajes romanceables Él es un músico Y está cagadísimo Porque todas sus misiones Son canciones de los ochentas Bueno en general Todas las misiones En cyberpunk Son canciones de los ochentas Pero las de este güey Está cagado Que incluso la versión de inglés Son canciones de Luis Miguel ¿Ah, neta? Sí, no De hecho La misión Cuando vas a hacer el cuchi Cuchi con él Se llama Cuando calienta el sol ¿No, mami? ¿Meta? Aquí en la playa En la playa En la playa Y dije Wow Wow, wow, wow Oye Si nos estamos perdiendo De algo, eh Cyberpunk es un gran juego Y ya está muy barato Porque la cagaron al principio Y ya está decente Estaba viendo Estaba viendo Que ahorita El cartoon Bueno La caja El juego de No Man's Sky Del cartucho Del Switch Y la versión Para PlayStation 5 Ya está Es otra portada Ya es otro pedo No, ya Esos ya son dos cosas Igual Cyberpunk Ahorita Ya está jugable Ya está decente Pero Pues igual Si alguien le quiere dar Yo creo que la historia Está muy buena Se puede jugar Podríamos jugar Los otros cuatro ¿No, verdad? Sí Podríamos un día jugar Un día No, o sea Se puede O sea Se puede jugar Como campaña online Ay, puta No Ese es otro tema De algún día Hay que hacer un show Sobre promesas perdidas Ah, ok No se puede No, no Originalmente Cyberpunk Hasta tenía una Iba a ser Multiplayer Y toda la mamada Ajá Es que Nos íbamos a ver Todos ahí ¿No? Íbamos a ir Ah, mira Así se llama Personaje Así se llama Sí Porque es algo Por ejemplo Cyberpunk Tenía toda esa opción Como de que podías Escoger el tipo de voz O sea Si querías hacer un personaje Trans Podías Pero pues era una promesa falsa Porque A pesar de que sí puedes En teoría hacerlo De nada sirve Porque nunca ves a tu personaje Más que tres veces Que te ves en un espejo A menos de que te pongas En un espejo Es que no es como una animación También en ese juego Las promesas que tenía Si era para que el juego Saliera bien Completo Y con todo Pues yo creo que en el 2035 Pues mira A finales de este año Ajá A finales de este año Ya habría salido bien Hubiera sido como bien Ahí está el juego Irónicamente Ya que lo vemos en retrospectiva La razón por la que lo aceleraron Es porque querían que le salía Para el Play 4 Y no podían ver el futuro Para saber que No importaba De todas maneras Todavía puedes sacar juegos Para el Play 4 Y todo el mundo te ama por eso Entonces Pues mal por Cyberpunk La neta Porque insisto Hay tramas chidas Hay otra subtrama Que me gusta mucho Que es este Hay un minijuego de carreritas Porque todos los juegos Que tienen mundo abierto Con un coche Deben de tener algún nivel De carreritas Siempre Es como de Atrapar palomas Spider-Man Atrapar palomas Este Hacer circuitos en Hisui Siempre es lo mismo Siempre O los de Speedball ¿Cómo se llama? Micro Spoiler Screwball Screwball Esa es Esa es la razón Por la que no le daría El goti A ese pinche juego Sí Por Screwball Ya lo verás Ya lo vivirás Y mi punto aquí Es de que Una de estas tramas Se supone que conoces A una chava Y esta chava Este Pues ella Tiene como toda Una historia bien padre Donde se supone Que ella Te pide que sea Su copiloto Porque en Night City Hay carreras Pero como que Las carreras No solo es que manejas chido Sino que alguien Tiene que estar al lado Balaseando a los de al lado Para que pierdan Está padre como toda esa onda Ella te pide que entres Porque ella quiere vengar A su esposo Y parte Que lo que me gusta Es de que Si te avientas Toda esa Todo ese quest Y en algún momento Le hace ciertas preguntas Descubres que este Que el personaje Es este trans Pero es algo Que está O sea Me gustó Porque En realidad Lo que es relevante Es que en Night City Todo el mundo Se hace como estos Como modificaciones corporales Entonces En realidad La verdadera pregunta Es de él Oye Se me hace muy raro ¿Por qué tú no tienes Ninguna modificación Biónica? ¿Por qué no tienes Como brazos robóticos? ¿Por qué no tienes Todas estas madres? Y ella dice No, pues es que Desde que me cambié De sexo Ya no me quise hacer Ninguna otra modificación Y es como No mames O sea Me hace muy chido Que en su mundo Es como lo más normal De la vida Pero aparte Lo relevante No es que ella Se cambió de sexo Lo relevante Es de que ella En realidad Decidió Ya no Ponerse partes robóticas Que en ese mundo Es como lo que Todo mundo Tiene que hacer A huevo Para ser alguien Entonces como Que se me hacen Que Cyberpunk Con todos esos Pedos que tuvo Tiene como Esos personajes Que están De un lado A otro Así como Que los puedes ir Conociendo Y que nunca 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 se siente forzado Todo tiene coherencia Dentro de su trama Y siento que Esa es una buena Integración Como de Como de los De los grupos De esta comunidad Dentro del Dentro de los juegos Ok ok Si Totalmente Entonces por ejemplo Nada más para Para cerrar un poquillo El tema Me voy Me voy Me voy Me voy Nada más para cerrar el tema Voy a la verga Y se fue Si eh Adiós Nada más para cerrar el tema Me voy a la verga Terminé de hablar Puchi regresa a su planeta Este Ustedes por ejemplo Nada más así Total Han jugado algún juego Donde hayan tenido Les incomodó O sea Supongo que ustedes No han usado Toadette Y de pronto Tienen que tener relaciones Con Con Beard Pues mira Me tocó Me tocó jugar un juego Donde Mario De repente Se viste de novia Ah Parece Está normal O sea Mario 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 Ah por ejemplo Cuando yo jugué En Catherine Y me tocó Escoger a mi trapito También Exacto Exacto Pues igual También en persona Es Parte Del gameplay De persona Pues es este Hacer relaciones Interpersonales Con gente Y pues tú Ahí puedes escoger Si este Pues con quien Con quien te vas ¿No? Este Hasta Yo iba a decir ahorita Ah no mames Es cierto La relación de Paul Con nosotros En escudo y espada Pero ya me acordé Que eso fue invención nuestra Pero está más chido Que la trama original Tú puedes hacer Así las relaciones Que tú quieras Siempre Pues yo en los sims Cuando era niño En los sims Exacto Yo me acostaba Con quien fue Mi tarea Con todos A nombre de su mujer Mario Por eso estás como estás O precoz el vato Ajá Mi tarea ¿Qué? Mi tarea Ok no pues no sé Creo que no No Más allá de él Y nunca te ha tocado Un personaje O sea sí Creo que Supongo que sí Pero Como que O sea que realmente Es irrelevante Que fuera gay o no O lo que sea Porque pues O sea no No lo recuerdo realmente Sí o sea No te pasó como Todos los niños Que vieron Lightyear No te cambió No pasa nada Es que es lo importante No pasa nada Ajá Es que creo que Mientras no O sea Exacto Mientras no sea forzado Creo que no hay No hay pedo Creo que no hay pedo Creo que La película de La de los machines ¿No? Creo que Esta familia Contra las máquinas Los Mitchell Ah sí es cierto Los Mitchell Porque justo La niña Bueno es gay Pero es como Un tema que dices Ah No y además No te lo ponen In your face Tampoco es como Que te lo tenga que explicar Para que la trama Funcione O avance Es de que De hecho yo no supe Es otra cosa Que yo tuve que ver En un video aparte Es como Ah no Ajá Es una persona Bueno no Es una persona Es una persona Normal Es una persona Normal O sea Es una persona O sea O sea Como así O sea No importa Cuáles sean sus preferencias Es una persona O sea Y no afecta Tú ves así como Lo que te importa Es el personaje Sus acciones Lo que está haciendo Lo que está haciendo La aventura La trama Lo que A dónde la va a llevar Y de pronto Que te digan eso Es como Y eso Ah Sí que ahí es justamente Donde se empieza a sentir Como forzado Porque no es como Que en una película De heterosexuales Empieza así como de Érase una vez Un astronauta heterosexual Que se enamoró De una mujer También heterosexual Es como Pues no Solamente son cosas Que van pasando O sea Si la trama O si hay un momento En el que Es que es como Y como justamente Cuando te preguntan Oye ¿Y tú tienes novia? Pues es algo Que se da dentro De una plática casual No es como De que tú llegas Igual A un trabajo A conocer gente Hola Mucho gusto Soy Mario X23 Tengo novia Este Los pasos por la tarde No Se daba Dando conforme A la plática Oye Estás en Instagram ¿Cómo te encuentro? Y todo eso Es un discurso No es como De que Te tengan que poner Como la biografía De todo el personaje Al principio Para que Entiendas por dónde Ve el asunto ¿No? Sí O sea Es anormal Miren La verdad Yo creo que aquí Pues en general Nosotros no somos Viejos pedorros De la internet A nosotros Si aparece bien Está O sea Si no Si no se siente Que es como Algo inorgánico En la trama O sea Si simplemente aparece Como les digo Como en Cyber Ponga Así que aparece Es como de Ah ok Está Está interesante Si nada más aparece Si simplemente existe En la normalidad Como debería de ser Y ya Sin llamar una atención Como especial Yo creo que no tenemos Ningún problema Porque aquí en Sinomenoide Yo creo que nosotros No estamos A lo mejor va a ser El cenoshow Más difícil En mucho tiempo Porque hemos tenido Que estar midiendo Muchas palabras Porque sabemos Que es un tema Que no Como Javi dijo No es un tema Del que deberían De estar hablando Cuatro Gamers heterosexuales Cuatro viejos pedorros Heterosexuales Pero lo hacemos Porque los queremos Amigos Los queremos Y este canal Respeta y ama A todos por igual Este Tanto así que Si estuviéramos Grabando el cenoshow Presencial Nos besábamos todos Nada es cierto No por el COVID No por el COVID Pero si no fuera Por el COVID No mames O aquí es donde Entra la frase Como de Nosotros si podemos Hablar del tema Porque tenemos Amigos gay Así es Yo tengo Un amigo gay Y entonces Tenemos Tres amigos gays Aquí nosotros Los respetamos Estamos en contra La única cosa Que no nos gusta Es cuando meten Luego cosas Que se sienten Extremadamente forzadas Como esta escena De endgame Y la única cosa forzada Con la que estamos De acuerdo Es con ese El de las mujeres El que metieron así Ese momento Hablando de temas Porque la única cosa Forzada que nos gusta Es cuando Obi-Wan dio Esa vuelta De volante En el episodio 4 Es polternoide Es polternoide Es polternoide Es que va a ser Una buena serie Porque vamos a hablar Espérame Que vamos a respirar profundo Dame Chancy 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 Ese cabrón Ya la iba a soltar Sin el Es polternoide El cambio de dirección Porque de pronto Obi-Wan pasó De ser una serie Pasó de Boba Fett A volverse El Mandalorian En los últimos episodios Otra vez Perfecto Perfecto Y si A ver Para que les quede claro Si no han visto Obi-Wan Y quieren verla Pues obviamente Este es el momento En el que Se deben saltar esta parte Pero Si son personas Que no son sensibles A los spoilers Se pueden quedar Ya Vuelve Te extrañamos O si ya Exacto Pero bueno Bueno chavos Este Pues si justamente Ya acabó Obi-Wan Ya acabó Obi-Wan La serie Yo creo que de las series Que estaba yo más emocionado Que salieran Si Y fue una En los primeros episodios Estuvieron difíciles de amar En general Siempre 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 sentí que era una buena serie Pero la verdad es de que si Yo Incluso hasta el último episodio La verdad es que no puede No puede La verdad No soy fan para nada Del director de De coreografías Al manejo de cámara De la serie Yo la verdad es que no No soy nada fan Yo también pensé lo mismo No es que Genuinamente Yo no sé que pasó aquí Pero El vato Estaba Era un Recién egresado De la carrera de cine O algo así No manches Es que A ver Yo no puedo creer A ver Es mi primo Es mi primo Dice Mario Así que por favor Es mi primo La directora es Deborah Shaw Pero Tú como directora Tienes que guiar Todo ese tipo de cosas Sí Pero Después ella no hacía Nada de eso Yo creo que Entre la El coreógrafo Y el que esté manejando Su director de fotografía Hay un desmayo Y el editor también El editor ahí también Tiene mucho que ver La crítica general Es que Los críticos amaron La actuación de McGregor Y de Christian ¿Y de quién? Ah de Christian Pero Hayden no nada más Salió en el flashback Y el otro Sí era el actor Persona O Hayden Es el que es Darth Vader Estuvo dentro del traje Todo ese tiempo O sea La voz Sí era de De nuestro actor Eso Más o menos Al principio No Creo que nada más En el episodio Donde sale por primera vez No 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 Digo James James Jones Si es la Si es la voz Pero Este Parece eso que Christian Se insistuvo En ese traje Entonces el que sale Al final Es que sí se parece Cuando le rajan El casco Es él Ajá Es él Sí Lo que pasa es que Justo aquí es donde Está lo interesante Sobre todo si lo pudieron ver En la versión en inglés James Earl Jones Él técnicamente No es el que está Haciendo la voz Lo que pasa es que Están sintetizando Y es Hayden Christensen Está dando la La línea Y cuando lo ponen En el modificador este Para que suene como Darth Vader Meten la voz De James Earl Jones Por eso está Por eso le aparecen Los créditos Como que lo fusionaron No pero sí es él No O sea sí está Haciendo la voz Ajá O sea es su voz Pero trae el filtro Del señor O sea Creo que él no es el que está actuando Creo que él no es el que está actuando Creo que sí Estoy leyendo ahorita mismo Creo Hasta donde yo me quedé era así ¿Y de dónde es tu fuente? ¿Y de dónde es tu fuente? A ver Wiki en inglés Nunca se equivoca ¿Cómo sabes? Wiki en inglés O sea podrías meter Podrías meter las manos al fuego Por la wiki en inglés Oh la wiki La wiki Las meterías al chile Le creo todo lo que dice La wiki oficial de Star Wars La wikia También la diría Déjame la busco Pero según yo Si es James Earl Jones O sea si es el señor Bueno pero independientemente de eso Pues también que capitulones ¿No? Sí Que capitulón Que capitulón Digo ya no Ahorita ya no hablamos de los anteriores Porque ya más o menos Los despedacé Si quieren ahorita Pues ya los últimos dos ¿No? O si quieren decir algo Porque este señor No los había visto completitos Hasta ahorita Cuéntanos tu experiencia Que tú no nos has contado Tu experiencia Cuéntanos Pues es que No sé O sea Es que sí me gustó Es que sí me gustaron O sea es que al principio Estaban como ya lo habíamos dicho Estaban siendo muy feos Y ya como que estos últimos Dije Ah se puso interesante O sea cuando en verdad Cuando salió Darby Dije Ah no más O sea al final O sea sí se vieron O sea una vez Un buen enfrentamiento más Sí exacto Dije Ah no mames Se van a besar ahorita Esa tensión sexual Que se sentía entre esos dos Era como bien cabrona Y no me lo esperaba Dije Eso fue O sea fue padre Porque dije Ah no pensé que se vuelan Se vuelan a topar Hasta Hasta después O sea yo pues dije Ah se van a topar Hasta Hasta Pues hasta su película Que les toca Hasta que les toca Su película ¿No? Entonces estuvo padre O sea estuvo padre Tampoco puedo decir Como ah no mames La mejor ¿No? Pero estuvo bien O sea creo que me gustó O sea rescató La perspectiva que tenía De esta serie Dije porque nada Me estaba haciendo Una asquerosidad Y dije bueno Ok Está bien cumplieron Estos últimos capítulos O sea hubo mucho fanservice Pues estuvo bien O sea como dicen Obi-Wan lo hizo bien Pues creo que Relativamente estuvo bien Pero creo que Pudo haber sido Una película En vez de haber sido Justo Hacer una película Ok mejor hubiera sido Ah pues hubiera sido Una película En vez de Una serie O sea siento que No merecía tanto O sea simplemente Una película No y se nota Se nota como que Los primeros capítulos Como que los quieren Alargar Para justamente Dejar que el clímax Potente pues está En los últimos Dos capítulos O sea empezar Empezar el último capítulo Con esta persecución Del destroyer Ahí balaseando El carrito La nave Donde iba Obi-Wan Y todos los demás Esa escena Es completamente La saga original De Star Wars Cuando está escapando Los robotsitos Los robotsitos O sea así Tripio Y Arturitos De hecho Hay algo Los gos y Tripios Y Arturitos Que mi hermano Me llamó la atención Y está interesante Como los seis episodios De Obi-Wan Son Ya ven que Star Wars Tiene esta cosa De que rima De que Ah bueno Episodio 1 Es igual a episodio 4 En ciertas cosas Episodio 2 Al 5 Episodio 3 Al 6 No pero Obi-Wan Cada episodio Tiene alguna similitud Con cada uno De los episodios De Star Wars Son seis episodios De Obi-Wan Y son seis episodios De Star Wars O sea en el primero De la saga Nochida De la saga Nochida O sea por ejemplo En el primero Tienes como O sea te digo Que son como Pequeños Pequeños reflejos Un poco Esta onda De Obi-Wan Yendo por Luke Y tratando de conseguirlo Es muy parecido Episodio 1 Tratando de Bueno Tratando de Anakin Episodio 2 Obi-Wan Tiene que ir A un ambiente Muy cyberpunk Para encontrar Un cazarrecompensas Para conseguir Un cazarrecompensas Ese es el principio De episodio 2 Episodio 3 Es la batalla Entre La primera batalla Entre Anakin Y Obi-Wan Y Obi-Wan Se quema Y Obi-Wan Lo queman Episodio 3 En episodio 4 Obi-Wan Tiene que entrar A una base Del imperio Para salvar A la princesa Leia A la verga En el episodio 5 Es que ya que lo empieces A ver Dice Ah no mames En el episodio 5 Sale Java de Hot Y Boba Fett Es cierto Eso no pasa Sale Java de Hot El episodio 5 Toda la pelea Que están haciendo Básicamente Es la invasión a Hot Si Porque justo es lo mismo Darth Vader Llega Tienen que hacer La táctica es la misma Tienen que esperar Cuando se le escapa La nave Es la misma escena Que cuando se le escapa El halcón milenario A Darth Vader Le pasó otra vez Y episodio 6 Justamente No mames Le va a pasar Ah pero Por eso En el episodio 5 Es como Sabage Exacto Episodio 6 Es Darth Vader Teniendo su última pelea Contra Obi-Wan Donde él pierde Igual es desenmascarado Igual que en episodio 6 Bueno ahí no es Es contra Igual que Sokka Igual que Sokka Bueno obviamente No es una Obviamente Le rebana el casco Es todo rico Para la gente Que no vio Rebels Esa es una Sí Sí Y justo O sea Sí estuvo interesante O sea Hay como Esas como Pequeñas Referencias Que tenía Y pues bueno Yo creo que vamos A sentarnos ahorita Ya en el episodio 5 y 6 Que no mames Yo les tengo Rápido el dato De nuestro Que yo Darth Vader Este Christensen Se tuvo que echar Toda la saga De Skywalker Descalzo Y la serie De Star Wars De Clone Wars Para recuperar Y Rebels Para prepararse Para el rol Pobre Y dice que No se las había echado A las animadas Y que le gustó Mucho Como Lo contrata Dicen A Chile No he visto Las series Ah pues las vas a ver Dice Nadie tiene tiempo Para ver Clone Wars Como Como este Christian Bale Que no sabía Que verga Ser el MSU A poco Se dio su cómic Nada más No creo que Han oído Quienes son los demás Yo sé Quién es el villano Yo ni sé Quien chingados Es Thor Y dice que Le gustó mucho La relación Que tenía Anakini En las de 3D Y se besan Y este Y dice Aunque Christensen Es Vader Primordialmente También Dimitrius V. Treski Sirve como Un performer En el traje O sea a veces Él estaba en el traje Para Darth Vader Y Tom O'Connell Sirve como Stone Doble O sea que Hubieron 3 personas En ese traje Surado Guacala Mientras Mientras que Nuestro querido James Earl Jones Pollita No a ver Seguro Ahí ya Seguro Ya este Ese don tiene 91 años O tuvieron Pokerus Ahí seguro Aprovechalo Porque ese señor No sé Toco madera Pero quiero que Me dure mucho Todavía No me lo quiten Es una joya Y para que siga Siendo la voz De Star Wars Digo Digo De Star Wars Es que es la voz De Star Wars De hecho Yo la neta Vi la serie En español Porque Yo tengo mucho apego Al doblaje Original De Star Wars La voz de Obi-Wan Es muy chida En español La voz es muy buena Y obviamente Muchos regresaron El que me sacó De onda Si es que El wey que hace La voz de Darth Vader En español Es el mismo Que hace la voz De Conchu En En Moon Knight Si Se está reciclando Ahí Actores Si lo escuchas Y me sacó de onda Porque cada vez que Escucho a Darth Vader Siento que dice Oh no Regreso el imbécil Y es como de Oh no Es Conchu Hablando De Conchu 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 el de Midnight El dios De la luna Entonces Si me sacó Un poco de onda Pero de ahí en fuera Pues la verdad El doblaje en español También es una gran opción Sobre todo si Ya te echaste Toda la saga Así Pues la misma voz De Obi-Wan La misma voz De Hayden Christensen Y la neta Se disfruta O sea Por ejemplo El episodio 5 Ya abordando Los temas chidos Este Abre con una escena Bien fregona Donde está peleando Obi-Wan Y Anakin La neta A mi se me hypeó Ustedes que opinan Yo vi que hubo Como un mini debate Ahí Porque mucha gente dijo Ay por qué no Hicieron joven Con Porque obviamente Con Si Anakin Christensen Entra Completamente así Nada más Nada más entran Con maquillaje No entran No les hicieron Ninguna ¿Cómo lo podemos decir? Una buena Una rejuvenecida De cara ¿No? Ah Pero digital Ustedes que opinan A mi me gustó Un poco A mi me gusta Que sea con maquillaje Que sea práctico Porque se siente genuino Porque de repente Como que hacer Estas rejuvenizaciones Digitales Es bien difícil Ajá Bueno A ella la rejuvenecida Y la revivida Ajá Pero por ejemplo Nadie te puede curar La muerte Para ser justo Claro Claro Una película Que lo hizo también bien Pero que han dicho Que fue como todo Un logro técnico Es la película esta De Scorsese Con el smash De los gangsters De Irishman De Irishman Sí Que nos rejuvenecieron A Gran trabajo A todos A De Niro A este Al Pacino A Peci Toma Me está muy larga esta peli Güey La neta No 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 Si se ven bien ahí Pero por ejemplo Samuel L. Jackson También en En Capitana Marvel Se ve muy bien Su versión Su versión de los 90 Se ve excelente Ah Si es cierto Ayuda También el que le hace De El antiguo Ant-Man El viejito Que Ah Michael Douglas Michael Chicles Michael Chicles Cuando sale el superlíquo En la de Ant-Man Y sale joven Y dices Hola O sea Eso se ven muy bien Si Igual y si pudieron Pero la verdad es que Hayden Christensen No se ve muy diferente O sea Si tiene un par de arrugas Así En la boca Sobre todo Híjole Ahí si Las chicas Si te van a decir Que no Que si es esta viejita Ya No O sea Si se ve más grande Obviamente El que se quedó bien Es McGregor Ese güey No envejece Si no McGregor Si se ve muy bien De hecho Algo le va a pasar Porque según Como en 10 años Ya va a dar el viejizo Para verse Como ven que no vi Me gustó que salió Con su mulet De episodio 2 Ese sí fue como de Uf Ese pelazo Que traía Guacala Guacala Estaba bien horrible Vi una entrevista Donde le están diciendo Oye no Y que te parece Tu estilo De episodio 2 Y aquí Cristensen Y un buen onda No Si te quedaba La neta Y no es cierto A nadie le queda A nadie le queda Le queda a toda la gente De los noventas Y hasta ahí Ya de ahí Ya no te vuelvo 80 Hacer ese pedo Si no Bueno pero Si no Aparte lo que se usan En los 2000 O early 90 Si Pero bueno Esta parte también En el primer episodio Donde es que se ve Un Darth Vader También más Pues más Darth Vader Cuando arranca Toda la pinche carrocería De la navesita O sea el vato Jeeve emperrado Que también Una parte que no me quedó Muy clara Es cuando atraviesan En mal plan A la tercera carnala Y no se muere Mira justo ahí Porque además En el otro capítulo Ya está como de Ni siquiera cogea tanto O sea también hay Es que También no es un tema Como de que Agarrarla contra la actuación De la tercera carnala Pero como que No la dirigieron chido Si el arco está mal dirigido Y tiene mal diálogo Si 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 porque Al final También es un tributo A George Lucas Ese mal diálogo Si Porque también el vato Cogeaba bastante De ese tipo de cosas Si Pero si fue como de Güey te atravesaron De lado a lado Porque sigues viva Mira Es que puede ser justo El sable de luz Este sutura Porque Que más Pero fue de lado a lado Hay intestinos Tripas Seguro fue gracias A la magia del cine Exacto Es que mira Por desgracia Star Wars Se puede salir con la suya Porque Darth Maul Sobrevivió De que lo cortaran en dos Pero porque le salieron Patitas de araña Porque es un extraterrestre Y no sé Mira La idea aquí Me imagino que la idea Es lo que dice El 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 Gran El gran inquisidor Que es que El lado oscuro Te llena tanto De ganas de venganza Que te permite Sobrevivir Aquí no está Uno que lo cortaron Lo quemaron Y sigue ahí Exacto O sea Aquí lo cercenaron Lo quemaron Y mira O sea En cualquier Mota Digo A Qui-Gon Nada más Le hicieron Acá Porque no está En el lado oscuro Qui-Gon es bueno Y Qui-Gon es Yo creo que De los Jedi Es más Wow Wow De la vida Sí Exacto No No más que Papi Yoda Pero Está por ahí Porque Vamos a hacer Un top tier De De los Jedi Yoda Y Yoda Qui-Gon Yoda y Y el Kwan Yon Jin El de Búsqueda Implacable Van juntos Eso Sí Búsqueda Implacable Arriba O sea Es que es justo Un poco de eso Está extraño Porque Según el canon Hasta donde yo Tengo entendido Qui-Gon es el primer Jedi Que descubre que te puedes Convertir como en un En un fantasma Él no sabía Que iba a pasar De una mamada De una mamada Le salió Es como Achis La teoría es que Qui-Gon le enseña Esta técnica A Obi-Wan Y es por eso Que Obi-Wan No muere O sea Cuando Darth Vader Lo corta En realidad Obi-Wan Se hace uno Con la fuerza Y no hay cuerpo Por eso no hay cuerpo Simplemente Se desaparece Se vuelve uno Con la fuerza Y ahí Los únicos Que lo han aprendido Es Yoda Y Luke Que es cuando mueren Ellos en realidad Desaparecen Ellos no No Supongo que Ahí está Estaba ya la plica De spoilers Así que sí En el futuro En el futuro Grogu Es el que va A llevar eso Al siguiente nivel En unos 100 años En unos 100 años 100 años Otros 100 años De saga A los 200 ¿No? Ya es adulto Apenas Apenas Diciendo sus primeras Palabras Grogu No pienses De si se va a morir Apenas Apenas A ser un adolescente Apenas A revelar Decir ¿Qué pedo? Quiero un chalequito De mi papá Lo que quiera Dice No papá Quiero tu madre Quiero tu chalequito No el sable de luz Del pendejo Del Skywalker Que va a estar Rarísimo ¿No? O sea Grogu Va a ser un eterno Bebé Hasta como dentro De 100 años 200 años Va a estar buenísimo Esto del Mandalorian Es previo a Rey ¿Verdad? Rey y Kylo Ren Todo lo que estamos viendo Es previo a Rey Porque decidieron que esa serie Ya no se toca No han querido hablar nada Al respecto en realidad Porque ya se dieron cuenta Es que ese es el problema Invirtieron mucho Y no lo van a descanonizar Porque Ya está hecho todo Es como de Mira no podemos Descanonizarlo Pero Podemos ignorarlo Exacto Podemos ignorarlo Entonces Porque incluso Los juegos que van a salir De Star Wars Fallen Order Y ahora el nuevo ¿Cómo se llama? The Old Republic El remastero El nuevo El nuevo Que es una combinación De Fallen Order Ajá Justamente Son este Entre episodio 3 y 4 O sea No quieren No quieren ni hablar de eso O sea Ya del futuro No No las series que se vienen Y demás O sea Ahsoka Ahsoka es antes Este La serie esta De De Diego Luna Es antes Este ¿Qué más viene? ¿Qué más viene? Pues en general Todo De hecho van a sacar una serie Bueno Ya mencionaste Ahsoka ¿No? Ya mencionaste Este Andor Todo eso es antes Ya dijeron que van a sacar Una serie del protagonista De Fallen Order Ah sí Cierto Con ese güey ¿No? Con el mismo actor Que sale en el juego Ay que chido Sí La neta ese va a estar Ese va a estar bueno Ojalá también tengan La historia del juego Más o menos Vi pinceladas Y también de la vez Que lo jugamos En fenomenoide Está chido Sí Está bueno Si me lo quiero comprar Si me lo quiero comprar Tienen la oportunidad De jugarlo amigos Sí me quiero Que me lo regalen amigos Y más Ya pasó tu cumplea Puta madre Yo no le he dado el regalo Para el año que entra Pero Una taza También no tengo taza Javi Mira yo te doy una taza Y me la regresas Ajá Ajá ¿Tú que tienes el Play 5? Aprovechalo Porque yo creo que En consolas de nueva generación Este juego Está precioso Sí Creo que ya sacaron su versión Su update Entonces igual voy a andar pendiente Eso porque Ya va a salir el 2 Va a salir el 2 Es buen momento Para que te eches el primer Te actualizas de la historia Sí No no exactamente No y la verdad es que Se me gusta mucho Como todo este universo Ha estado siendo expandido La verdad es que Sí Mientras más pienso En las secuelas No le salió nada bien Hay que Nada más Hay que Dejar registro Aquí en el cenoshow De que Obi-Wan Dijo Su frase Ah sí cierto No no mames La mejor frase De la historia Porque además Ese trasfondo filosófico No no esto estuvo precioso Yo en el capítulo 2 Creo es Cuando este Se van a subir A la camionetita Atrás Que les van a dar Ride el topo este Que dice Hello Yo ahí estoy esperando Ah ya lo van a decir Y no lo hizo No lo hizo Y ahorita Ya en el último capítulo Cuando va a hablar con Luke Ahí no esperaba Que lo dijera Y lo dijo Y fue como Hello It's fucking Obi Walking Obi Así le hizo Luke Eres el güey del diter De los memes Sí No 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 lo amo No la verdad es que A mí me da un poco tristeza Que ya no puedo Se oyó la marcha La marcha de Vader En ese episodio Se oyó la rola La rola de los jedis De la fuerza Y el tema Y el tema de Leia El tema de Leia Es que no mames Ese capítulo Si fue como Ahí va el presupuesto Fum A mí me sacó una lágrima El tema de Leia Con la frase de Te volviste a ver Y yo Pero fíjate que En esa parte Fíjate que esa parte Ya como que Es lo único que digo No me cuadra Porque O sea Ya en el episodio 4 Le manda el mensaje Ya como No sé quién seas Pero te necesitamos Y aquí es como No, pero es que Es que ya no dice Sí No, no Pero lo dice muy como O sea Como que Como si no se conocieran Ajá Yo siento que Si pasaron Como si pasaran Tanto tiempo juntos Es como wey O sea Es como Me voy a pedir ayuda A mi compa En contexto Es hablar con el vato Que conociste hace 10 años Sí O sea Lo justifico Lo justifico de esa manera Pero siento que Ese tipo de cosas No se olvida De cierto modo Ajá Que le pongan un parche Episodio 4 Donde diga Oye Obi-Wan ¿Te acuerdas de mí? Soy Leia Y aquí es donde se hace Donde se hace Un evento Nexus Y pinche Obi-Wan Mata a Darth Vader Ajá No existe Kylo Ren Ni toda esa saga Y Luke Se vuelve malo Porque dice Mató a mi padre Y a Luke A Luke Que es el malo Y esa es la verdadera nueva trilogía Y ella despierta En el poder de Jedi Y entonces Pelea de hermanos El mal contra el bien En los hermanos A la verga ya Acaba Acaba de resolver El Star Wars verso Dijo nadie Nunca de qué hablan O sea Le quieren aplicar Un Terminator Genesis A la historia ¿Sabes qué quieren? Que retconemos Las películas buenas Vamos a retconerlas Y todo Es un warip Tenemos el canon Tenemos el canon normal Y tenemos el warip Toma Que no suceda Toma Es el corte Xenomenoide El corte No El Sealcord El Sealcord Es de Sealcord Tiene más Tiene más sentido Que el pinche Este Los últimos tres episodios Usen el hashtag En los comentarios Y puede ser que llamemos La atención de Disney Release De Sealcord Y dice Ah no mames Pero Pero mira O sea En ese sentido Estuvo padre Porque De cierto modo También arreglan Ciertos plot holes Que existen En episodio 4 Porque Uno es ¿Por qué chingados Leia va a ir A entregarle Los planos De la estrella De la muerte A un wey Que ella ni conoce Entonces En ese caso Tiene más sentido Que ella diga Oye Obi-Wan Que no Ah claro Pero ella va Y dice No Obi-Wan Eres mi única esperanza Entonces como De ok Esto tiene más sentido Y otro plot hole Es que cuando ella Conoce a Luke Y le dice Luke le dice Vengo con Ben Kenobi Y ella dice Ben Kenobi A huevo En teoría Ella no debería De saber O sea Que le diga Ella no debería Haber reaccionado Asumiendo que Ben Es Obi-Wan Pero ahora Ya tiene sentido Porque ella ya Conoció a Obi-Wan Y él primero se presenta Como Ben Kenobi Y al final le dice Yo soy Obi-Wan Ese es un plot hole Y ya lo arregló Este Todo Todo Hater Al final yo creo que Si se arreglaron Muchas cosas La batalla final Entre Vader Y Obi-Wan Estuvo bien chico Es un buen chico Justo decir Que nos dieron Una batalla digna De estos dos Porque pues Obviamente Es lo que le decía A mi waifu En ese momento Le dije Sabes que Es que en episodio 4 Pues no vas a ver Porque pues Eran otros tiempos Y apenas Y le hacían así No Tienen que justificar Ya están viejitos Ya están viejitos Entonces Aquí vas a poder Verlos en su pleno Así Y usando la fuerza Y todo Porque En otros tiempos Eran jóvenes Sí Porque No ya En el futuro No más Ya se les olvida Que tienen la fuerza A ver Hasta así Y bueno Algo que me gusta Mucho de estos dos Es que siempre Se echan unas frases Pero bien románticas ¿No? O sea Digamos En la 3 Tú no Tú no mataste A Anakin Yo lo maté Entonces Mi amigo En verdad Está muerto Güey Esas cosas No salen así O sea En el episodio 3 Entonces yo me esafo Dicen Entonces yo no lo maté A huevo Ahí es donde Dicen Tú sí te parto Tu madre Si tú lo mataste Yo te voy a partir La madre Y al final Que le dice Nos vemos Vader Uh Uh Ya no es Anakin Ya no es Anakin Ya le dice Vader Entonces Estos dos Amo Amo Cortar las patas Ah que no Buf Cortar las patas Excelente Exacto Sobre todo Ahí en esa parte Es por nada Pero en todas las películas De Star Wars Y todo esto En ninguna batalla Me ha quedado frases Así que digan Ah nomás Estuvieron ricas Las frases que se echaron De batalla Y estos dos En las dos batallas épicas Que tuvieron Se echaron las frases Preciosas Así que Aplauso para ellos Ahora sí Y donde quiera Que estén Un besito Donde quiera que estén Chiquitos Que en ese tenor También tiene sentido Porque es cuando Cuando conoce a Luke Y le da su sable Le dice Oye que pedo Que pedo con Con mi padre Con mi jefe No no Y el responde Tu padre Tu padre lo mató Vader lo mató Pero le está diciendo Como respuesta A lo que le están diciendo Aquí O sea Toda la serie Trae la culpa De que él Intentó matar O sea tiene culpa De que él cree Que mató a Anakin Y luego descubre Ah no no mames No lo maté Nada más lo hice peor De hecho a mí me gustó Mucho Esa fue de las pocas cosas Que cinematográficamente Me gustaron Que es como cuando Le corta la máscara Y se oye un poco Que se oye más un poco La voz de Christensen No es una combinación Entre Es una combinación Pero 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 ahí lo chido Es que cuando Se le ve el reflejo azul En la máscara Es como el momento Más vulnerable Donde le dice No wey Tú Tú Yo soy lo que dejaste De mí Todo eso Y el momento dice Yo maté a Anakin Es cuando le dice Entonces mi amigo Ya está muerto Y es Es ahí cuando se pone Como que se alza el sable Y es como que Todo el reflejo Entonces mi amigo Está muerto Sí En ese momento En luces La verdad Sí me gustó Es de las pocas cosas Que la verdad Sí le tengo que dar A la A la Cinematografía Sí O sea Tiene un buen manejo De luces Cuando Como usa el sable De luz Igual en la primera pelea Que tiene En el tercer episodio También hay mucho manejo De luces Que está muy interesante Me gusta Como maneja El sable Escucharon que Cuando están peleando Seguí a escuchar Tantito Fade of Tots Sí Entonces que Porque no les tuvieron Lo suficiente Dijen Bajito Para que no nos den Javi Como que se escucha Como que Ahí está Ahí está Pero Sí Fue la de fondo Dice alguien Si alguien trae un celular Póngasela Sí Se pusieron la La versión cumbia Entonces se escucha Un poquito más abajo Exacto Sí Ajá No y estuvo bien De hecho La coreografía Estuvo muy muy padre Y insisto Si Esta onda De la De la tercera hermana Como que es un Entiendo cuál es su propósito Pero en realidad Siento que como que Nunca termina De amarrar chido Su historia Sí Porque O sea Yo creo que La cúspide es cuando Ella tiene su duelo Con Vader Está bien chingón Porque Es difícil ver Pelear a Vader Porque Vader Hay que recordar Que el tipo Es mitad máquina Y no se mueve bien Pero la manera En la que Simplemente Le La manda a la verga Así como de Para empezar Él nunca saca su sable Él dice No necesito un sable Para vencerte Y se la pasa Esquivando sus ataques Le quita el sable Se lo vuelve a prestar Como Intenta matarme O sea Eso estuvo muy bien Fue una gran demostración Del poder de Vader Pero ahí en fuera O sea Como que la trama De ella Nunca termina De amarrar bien Hay ciertas maneras En edición Como que está raro Exactamente en qué momento Están pasando las cosas Porque ella llegando A Tatooine Y buscando A la 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 granja de los Lars Y yendo a buscar A Luke Como que está pasando Al mismo tiempo Que está pasando La batalla entre Vader Y Obi-Wan Pero en teoría Está pasando eso después Entonces No Está raro eso Episodio 5 También tiene ese problema Del tiempo Sí Porque igual O sea En teoría debería pasar Son como pedos así Pero ahí sí la verdad Son cosas Que también hasta George Lucas Me pasó de que A no madre Me mame Qué pedo Ya ni modo Déjalo así Mis amigos Me necesitan Y Luke llega A otro planeta Como en 3 segundos Igual aquí Obi-Wan es como de Salve Voy a llegar como En 3 segundos A Tatooine Es exactamente El mismo problema De Timeline Bueno sí Sí Ese es un problema Yo creo que Es como de Está raro General de Star Wars Sí es general Debo admitir que Owen Lars y Beru Tienen unos huevotes Porque Se metió unos vergasos Con la tercera Está medio muerta Ya no está corriendo Ah sí David está rapeando Está pidiendo un combo De Kentucky Entonces Está pidiendo Por teléfono Ya vi Ya vi eso Desde el día Que hablamos Me empezaron a salir Un montón de TikTok De esa madre Y no mames Es un castre Si está Qué bueno Que nos hable Están desde los muy buenos Hasta los Que dan cringe Ya fuiste por tu Kentucky Rapeándose No mames Qué asco Me muero de hambre Primero Es que No es que Piensan los güeyes Que están atrás Y digo No mames Quiero ahorrártelo Vale la pena Mario 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 Hora de los Comments Ok Por fin Ok De quién Ok Si al final Concluimos que Buena Buena serie Bueno Para cerrar el tema Yo creo que en general Todos quedamos satisfechos Están emocionados Por lo que vaya a venir Después en Star Wars A su objeto de todo eso Yo espero que Siempre Nos tienen en la bolsa Yo espero que Hasta Boba Fett Que fue Es que mira Es que sí y no Porque Pues ya sabemos Cómo va a ser la historia O sea Es que no O sea No me puedo No me puedo Opinar realmente Pero digamos Las series que vienen Que ya son Que no sabemos nada Ah que a futuro Ah pues O sea Soca Y todo Supongo Ajá Supongo Sí Bueno Yo tengo fe en las series Yo te Pues es que Es un buen universo Creo que es lo rico Que es un universo Muy expandible Y que tiene mucha historia O sea Podríamos mostrar La historia de alguien más Así como la de Mandalorian O sea Que si tocan Digo Si ocupan al look Y todo eso Pero pues es una historia También que es muy buena O sea Por sí sola También estaría bueno Ajá Y pues Como Rod Juan también Y yo creo que si Azoka saca un personaje Que digan Azoka saca Pues entonces Se va a volver algo Muy interesante Estaría chido Sí Estaría chido ver más Sobre ella Estaría bueno Vamos a ver Eh Comentarios Los que quieras También si No quieres leer todos Está chido Pero Este Te vamos a Para que te juzguen A ti Pablo Pablo Blin dice Aquí viendo el podcast Echándome un caldito De todos Él dice que Ah Y vamos a hablar De los DLC Ah Si es cierto Si También lo pensé Pero me gustó Además la propuesta De Javi De último minuto Está bien Odio los DLC Porque tengo que pagar Más Prefiero que sea Como antes Cuando todo lo pedías Desbloquear con esfuerzo Jugando Exacto Tengo dos dudas Tengo dos dudas existenciales ¿Cuánto harán Extremes Ah Extremes Los jueves Como antes Nunca ¿Sabes cuándo Mario Acabe todos los juegos De Sonic? Mira No me parece que Espantar Pero tal vez Muera Y ya me lo acabo Amigos Creo No sé Bueno Viene Sonic Frontier No hay pedo Porque cada año Viene Sonic Frontier Ajá Y ya acaba Y va a salir el origen Y aparte Cada año que se tarda Todavía tiene que volver a jugar Todos los juegos Que jugó Ajá Oye Y por cierto Rápidamente una pausa Feliz cumpleaños a Sonic El pasado jueves Fue el cumpleaños De nuestro erizo favorito Sonic Comenta por favor Sonic No comenta No te mandamos saludos Sonic Y este Y lo vamos a ver Si puedo mañana No sé si puedo mañana Festejarlo Intentarse un 12 horas Pero depende Cuánta chamba Tenga Ahora sí Ahora mañana martes 12 horas En martes En martes Está valiéndote verga la vida La chamba y todo Sí eh Digo si no hay chamba Aprovechar ¿Tú han dicho que trabajas Para mandarle un mensajito A tu Cinépolis 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 Y bueno ¿Cuándo vamos a regresar a hacer stream Los jueves? Nunca No verás Dale otra vez Y Gina dice Buenos días con alegría Desayunando con el Sonoshow Qué buen inicio de semana Exacto Exacto Que estuvo en Corea Por lo que entendí ¿No? Sí Provechito Para su desayuno Nice Luego Gina con G nos dice Javi No te estás volviendo loco Con la película de Everything Everything All At Once Aplicaron la misma que Top Gun Las preestrenan En fin En fin Las quitan de carteles Las vuelven a estrenar después ¿Es en serio? Ah Como Sonic Como Sonic Así fue O sea Fue preestreno para nosotros O sea Es que Al parecer la estrenaron Un mes antes O dos meses Cuando Javi la vio Y después la volvieron a estrenar Es que Según Lo que tengo entendido Es que como que tienen Estas películas Que son como de De arte o de culto Que dicen Ah si las vamos a poner Un fin de semana Porque nadie las va a ir a ver Y si de pronto ven Que la gente está hablando de ellas O que le está yendo muy bien En Estados Unidos Dicen Ah pues vamos a volver a lanzarla A ver si ha pasado En la cineteca Le fue chido En la cineteca Por alguna razón El hombre del norte Todavía sigue en algunas salas Entonces me imagino Si me sorprende O sea digo Javi sabe que el hombre Del norteño Está fea Si está buena Está Está tu cara Está Está hermosa Dominguera Ok No mames No No me reata Mira de todas las cosas Que le puedes decir El día que llega Un domingo libre No ves Northman Es como Yo la Vi un domingo libre Y dije ¿Ves las locuras del emperador? ¿Ves el dorado? ¿Ves Jurassic Park? O sea de todos los Puede ser pretenciosa Puede ser este Mamadora Pero de todos Yo no llego y digo Sabes que tengo ganas De ver David Ahorita que estamos Echándonos nuestro Serial el domingo Hay que ver el faro Espera No no tampoco Justo Justo iba a decir Avin me dijo Pues es lo mismo Que ver el faro Pero yo vi el faro Y eso si me gustó Es que tienes mal gusto Bueno Eso si me gustó Exacto Exacto Se supone que estamos En un momento De respetar los gustos De las personas ¿Desde cuándo ve? Wow Aquí no se re O sea pues Depertamos los gustos De los demás A mi me gusta La película De la del faro Me gustan las actuaciones La película no me gusta O sea Las actuaciones En chidas El plot está súper fumado Y raro Lo que me gustó También es que Me tocó cine inmersivo Porque Yo mientras lo estaba Viendo en mi tele El de al lado Se estaba pedarreando No me iba a decir Que estaba una de súper lluvia Ah ya Me sentía en la película Porque si estaba Acá al diente No es que No es que está en la película William Dafoe Se pedorrea Era por eso O sea que Dejaron Dejaron ver la película Desde el cine O sea De pedorrearse La del faro Si es del 2019 Ah la del faro No que es la del nombre Del norte Ah esa también la viene Es que es el mismo directo Sí Pero La del norte No me gustó tanto Este Digi la dice Sal nunca le atina A los lugares No sé si sea un beat O si sea el Z Que no le atina A los lugares No lo sé Supongo No le atina A los lugares No le atina No le atina Digera dice Citándome Y tú gastando Lo estúpido Y ella dice Yo dándome Cuenta Que el iPad Que compré esta semana En dos años Será totalmente obsoleta Wow No lo hubieras regalado Suscripciones en Twitch De Jaira Para nuevas M1 M1 Pro Y dice Dalia Lovera Dice Es mi crush Es mi crush Wow Meme si es su crush Wow Yo me disculpo por Mario Yo me disculpo por Mario Porque él no va a tener La decencia de decir Lo siento A mí me cagan los espélicos Tiene que entender Que va a ser una pésima persona Exacto Es que ese es el problema Mira La cuestión aquí es Pelea de bancos Pelea de bancos Pelea de viejos pedorros Pelea de viejos pedorros No, no, no Él es un viejo pedorro Yo soy el viejo pedorro Don viejo pedorro Este vato Siempre me está tirando caca Porque suelto spoilers Ay no Es que Ya nadie nos va a ver Pero este vato Los anda soltando Y él Ni me acuerdo Este Resident Lo siento mucho Pero también te hice un favor No juegues el remake Que juega el original Y este es un spoiler Porque es muy diferente La historia Créeme Se cambia mucho Spoiler Sí, se cambia Van a dice Feliz cumpleaños Davy Sí, feliz cumpleaños Todavía es mi cumpleaños De pueblo Otra semana De gira De gira Otro comentario Dice Se al juega Village En stream Te lo ruego ¿Qué dices? Ah, el 8, ¿no? Es el 8, ¿no? Ahí está Que ya vuelvas Que ya vuelvas Dice Ya cuando compre La versión física Del recibe noche Ya que salió completo Pues ahora sí ya puedo Ajá Ya puedo darme La versión física completa Octubre, ¿no? Sí, en octubre Sí, sale en octubre En el mundo del avatar Sí, se van a sacar Davy dice Not Pero no recuerdo Que así lo escuché Voy a escucharlo rápido De nuevo Ah, era yo Era yo Era referencia a mí Porque era del Titanic Ah, sí que cabían Hay un Hay un Este Troleo De que Una vez ¿No cabían? Que Titanic Era su peli favorita Y no la he dejado Desde entonces Es como Pues Titanic ¿No? Peliculón No, sí es peliculón Sí es peliculón Pero así Así nos molestamos La tesis muy fan Sí, entonces Sí Con Javi Con Javi Javi, no mames El hombre del norte Así exactamente Peliculón Sí, es un peliculón Bueno, más que No están listos todavía No lo entenderían No lo entenderían Está listo para esta plática Exacto, exacto Y ya En los últimos comentarios Que creo que es Mami No entiendo Luis Alejona dice Bichín Bicho Franco dice Comentado Y Javi también dice Comenta Entonces Los invitamos A que comenten Pero que comenten Contenido, amigos Por favor Bicho Y puro mensaje Es contenido Contenido Hay un lección De comentarios Y Mami ya no va a leerlo Sí, sí, sí Y ya Muchas gracias a todos Por comentar Y los invitamos Ahora sí A comentar Del DLC Y que bañen Y vean El gameplay De las ortugas Ñangas Que es Juegazo Pero también Ustedes no estaban Preparados Para jugarlo Conmigo Juegazo Para 5 de 6 Le va a encantar Ese juego Buenísimo Buenísimo De mis mejores compras Que he hecho En los últimos La última década Entonces La verdad Yo generalmente Los exhorto Todos a que vean Este Juego Gran Gran Juego Y pues Vámonos Y gracias a los que nos acompañaron El fin de semana En el día de la comunidad Que estuvimos regalando Speakers De Deino ¿No? Sí Este Estuvo interesante Ahí en el parque hundido Estuvo padre Por desgracia No pudimos ir a Parque Naucali Donde va a ser la pokebola gigante Pero pues Haber una pokebola Iba a haber una pokebola Hubo una pokebola gigante Hubo una pokebola gigante Ay no la vi Pero no la podías tocar Porque te daba pokebola Sí Te daba pokebola Bueno Nos vemos en el siguiente Cero show Donde tal vez Y solo tal vez Oigan Regrese para una segunda temporada ¿Qué les gustaría? Dime Segunda temporada ¿Qué me lo puedo hacer? ¿Qué me lo puedo hacer? Le encanta Truby Bueno Bye